Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras lo revisan yo les voy contando Lo que me sorprendió es que Antes teníamos que Cortar los videos porque no podíamos subir audio Cortar los audios Porque no podíamos subir audios de más de Creo que era de 200 megas El máximo Una cosa así Y Y acá le tiré 7 gigas En video Y lo subió O sea, se arpaba mejora Y no solo eso Sino que, mirá, acá está No se va a ver ni en pedo Pero Esto es Spotify Ah, bueno Lo que es la tecnología No Es una feature Que yo venía esperando Hace un montón Todos los viejos ahí mirando Lo que es la tecnología Cuando Cuando arrancó la A ver, esto del Facebook ¿Cómo es? Perdón Cuando arrancó la La pandemia Creo que fue más o menos por ahí Que Spotify Compró Anchor Y firmó con Joe Rogan Que metieron la feature esa La metieron por él, digamos Y durante mucho tiempo Hubo como Algunos podcasts Tipo los que tenían Partners Con Spotify Que tenían video Ya hace como un año Un año y medio Y estaba esperando Tipo Boludo Abrímela Abrila para todo el mundo No seas elitista La concha de tu madre Y por fin La abrieron Para todo el mundo O por lo menos Para nosotros Que somos todo el mundo Te la abrieron ¿Cómo? Te la abrieron Sí, pero eso pasa rato Así que Bueno, si les parece Pasamos a Los temas de hoy ¿Por qué no? Bueno, y el primer anime Del que quería hablar hoy Hoy traje como un montón De Por lo menos yo traje Un montón de animes Que son Chiquitos Digamos Son animes De los que no se puede Decir mucho Pero Pero que Por ahí está bueno Nombrarlos Son todos Son todos animes De la temporada anterior ¿Cómo dijo? ¿30 años en la carso? Se te hará escapado No, no, no Pará que acá son re jodidos Me van a venir a buscar Son todos animes Chiquitos Son todos animes De esta temporada De la temporada Que terminó Así que están todos finalizados Y qué sé yo Están Están piolas El primer anime Del que tenía ganas De hablar hoy Es Sachiku-san wa Yo Ya va Sachi Solo uno Está estudiando japonés Es muy difícil Es muy difícil Solo El yachi Es muy difícil Sachiku-san wa Yo-yo-yure-ni Ya-sare-tai Ese es ¿Qué significa? Ese es el título Del anime Que significa algo así Como Sachi Eh Yachiku-san Quiere abrazar A la Pequeña Fantasmita Una cosa así El título en inglés Es Eh Yachiku-san Y la Pequeña Y el pequeño Y la pequeña Baby ghost La pequeña Ah poneme 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 ese Fantasma Que te ponga Dale play a eso El trailer Dejame mutearte La pestaña Primero No sé Cómo se mutea La pestaña Y bajando El volumen De su zoom Debería Eh Y no sé Bueno Ahí está Y Bueno El anime Es más o menos Habla más o menos De lo siguiente Yachiku Antes que nada Quiero agregar algo Yachiku-san Que es la Es la protagonista Digamos Eh Yachiku No es un nombre Per se Yachiku es Una palabra Que básicamente Significa Como Esclavo Corporativo O una cosa así Y tiene que ver Con todo este tema De la explotación Laboral en Japón Nuestra protagonista Yachiku-san Es una Empleada En una empresa En la que La explotan Y siempre se queda Hasta Cualquier hora Laburando Cualquier hora Haciendo a las Dos, tres de la mañana Tipo Violento Y laburando A la noche De repente Se termina Topando con Este fantasma Que habita En su oficina Cuando el fantasma Intenta Asustarla Y Echarla Para que Se vuelva A su casa Porque el fantasma Dice que Se sigue laburando Como está laburando Se va a cagar Muriendo Lo cual es muy probable Y Este El tema es que Este fantasma En vez de Dar miedo Es como Super cute Y Termina generando En ella El efecto Contrario Le termina Dando más Energía Para seguir Laburando Es una comedia Que está Bien Tiene un montón De personajes Chibi Es una comedia ¿Cómo? No me la creo ni yo No Está bien Es relajada No tiene Tipo Nada de drama Es como Yo la veía Cuando terminaba De laburar Me había hecho La costumbre Y está Bastante bien Como para ver Y relajar Un tiempo Digamos Después A medida que Van pasando Los capítulos Van apareciendo más Fantasmitas O un Vaqueneco O cosas así Y Dentro de todo Es una serie Bastante interesante Van Kami Te voy a mutearte No tengo forma De mutear Más o menos Para aquel Que esté Escuchando esto Y no viendo Se ve Un estilo Muy Moe Onda Chibis Más o menos Ese estilo De dibujo Tenés una Neco De pelo Violeta No Violeta Sino un poco Más oscuro Una rubia Y él Más o menos Lo que te cuenta De Una serie De mierda Traiga más Estas cosas Bueno Es lo que hay A mí Dentro De todo Me gustó Le terminé poniendo Un 5 Pero Es una serie Un 5 Le clavé Un 4 Bueno Che Yo dije Yo dije Que los anime Que traía hoy Eran tipo Todos chiquititos Y No eran No eran De gran cosa Igual Si dijiste Chiquitito Lo tomé Por el dibujo No lo tomé Por Porque es una Una porquería Chiquitito Debe ser una serie De 5 minutos Claro Corto Chiquitito Chiquitito En el sentido De porquería Ninguno De los anime Que traje yo Por lo menos Es La gran cosa Son todos De medio pelo Es lo que estuviste Consumiendo Pero ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste nombrar esto? Primero Porque Tenía que hablar de algo No tenía nada No Primero Porque tenía que hablar de algo Llamado Pupa Dice 5 minutos Pero 3 son negro Claro Si lo habéis censurado Lo querés ver De otra forma Ay Que mentira Pupa No Lo traje Porque Había que hablar de algo Primero Y Segundo Porque No está mal Boludo Le terminé de poner un 5 Pero No está mal No Está bien Pero por algo lo trajiste Más allá de que Es lo que estuviste viendo ¿No? O sea ¿Qué se destaca Esta serie? Para haberlo traído A mí me A mí me gustan mucho En líneas generales Estos Este género De anime Que es el Yashikai Yashikai Es un subgénero Particular Dentro del Slice of Life Donde No pasa nada Como En todo Slice of Life No pasa nada Grande No hay un evento Grande Si no es un montón De sucesos Claro Pero en el Yashikai En particular Ahí Se caracteriza Por la ausencia De conflicto A nivel relativo ¿No? O el conflicto Es muy Simple Digamos O es muy Banal O es muy Cotidiano Son cosas Por ahí De De todos Los días Y te deja Una espantadora No me dio Me bebida Lo más Hardcore De todos Exacto Son cosas así Y son estos animes En general Muy tiernos Y donde Y que al terminar De verlos Te dejan Yo siempre digo Este calor En el pechito Esta sensación cálida Digamos Como que te alegran En líneas Son animes Para ver Relajar Y que No sé A mí me ponen En una especie De estado De ánimo Particular Me dejan Tipo Muy Muy relajado Y están Bastante bien En líneas Generales Para Que le gusta Consumir No No probaste Adaptar una mascota Vos sabés que Por contrato Por contrato No puedo tener Mascotas En este departamento Plantas tampoco Tengo una planta Para hablarles Regarles Tengo una planta Te falta un abrazo Te falta un poco Tengo una planta Del vaca En el balcón Que río Con el agua Que queda En la botella Del aire acondicionado Y voy a ver Cómo está creciendo La hija de puta Alto suyo Alto suyo Era más interesante Saber La planta Que tenés Que te animé Bueno Y eso No tengo Mucho más que decir Eso fue Ah No traigas nada Entonces Es como yo Decirte Mirá Se va a estrenar Ahora en Agoto Se estrena el trailer De Chase Orman Ah ¿Y qué hago con eso? Ah no sé Yo te traje Que se va a estrenar Dios mío Aún sin internet Seguía escuchando De esa mierda ¿Viste? Ah Hijo de puta Ahora cuando se entrene Jodete Lo siento No no Si alguien Si alguien te dice Ah pero te desconectas De internet Y te olvidas De todo un rato Mentira Lo vas a seguir Escuchando Yo estuve cuatro meses En internet Ahora que dice Ahora que dice Ahora que dice En Chainsaw Man Encima justo Volviste cuando Ya están Un capítulo Y está a punto De venir el anime O sea justo llegaste Me hicieron acordar ¿Hablamos de Sayonara Eri? Tenemos que hablar de Sayonara Eri En algún momento Es alto Habría que hablar De las obras De Fujimoto En general Y si Habría que leer Los otros Las otras cosas Saliendo De Fire Punch Y Jason Solamente los otros Habría que hablar de eso Si querés Pasemos a lo siguiente Pero sí Fue muy interesante Muy interesante El anime que trajiste Muy interesante ¿Qué querés que te diga boludo? Es lo que hay Es lo que hay Bueno vengo A hablar de mi experiencia Con el primer capítulo Ultraman Porque de ahí No pude pasar Fue raro Ultraman O sea La vieja 1966 Que me esperaba Un ritmo más Acelerado Haciendo un tokusatsu ¿Viste? Como un Kamen Rider Se nota que es algo Sí Se nota que es algo Muy de la época Porque tenés escenas Que se te hacen Largas Boludo Sí Eterna Y me salió larga O sea Imagínate que ni con la palabra Puedo decirme Eterna Sí Eterna Llamó mucho la atención Tiene una idea Un muy buen primer capítulo Pero tenés que tener ganas De fumarte Ese tiempo Literalmente Creo que Una escena Donde están volando En una nave Fácilmente son Diez Ocho Diez segundos Desde el plano De la nave Volando El flaco ahí Mirando Eso Sí Muchas escenas Boludo Eso sí Te voy a decir Hay muchas cosas Que me gustaron Me gustó La idea De un teléfono En 1966 Que era Esta maquinita Para reproducir Películas en coso Y eso Que dura 24 minutos Tipo Reproductor de cinta Sí Que eso Es un teléfono En una nave En un Centro de Estraterrestres En un Aprietan un botón Salen el cosito Ese Y dicen Satoshi ¿Estás ahí? Satoshi Se la Ingenian bastante Con El futuro Y la tecnología Me encanta Esa parte Ahora Eso sí El primer capítulo No te cuenta Casi nada Es literalmente Ultraman Voy a vivir En tu cuerpo Aguantatela Ok Como Creo que fueron 40 minutos O yo Yo lo sentí Como 40 minutos El primer capítulo El primer capítulo Duró 23 minutos 93 minutos Yo lo sentí Muy largo Y eso fue como Y eso fue como El puntapié de decir Te va a gustar esto Te va a gustar la serie En este momento No te lo pongas a ver Porque no estás En una condición Para verlo Es que aguantarte Esos planos largos Tenés que aguantarte Mucho diálogo El primer capítulo No pasa casi nada Recomendaría Que le peguen Un vistazo Como dijo KM Ya está en Youtube Como para que Se den una idea De lo que se van a esperar Si un día Quieren verse El primer Quieren verse El primer Ultraman Vos decís que no pasa nada Pero yo estoy viendo Un bombardeo acá De entre peleas Entre alienígenas Y se están haciendo Verga El tema Cuando llego Que no pasa nada No es el hecho De que no haya Explosión O no haya quilombo Sino que todo eso Se siente muy corto En comparación A las demás escenas Se hacen muy rápido Es como que tiene Eso te digo Yo lo sentí como Yo lo sentí como 40 minutos Porque esas escenas largas Son las que más me acuerdo Las escenas de acción Y todas las demás Me fueron muy fácil De olvidar Es como que tiene escenas Que son tipo Súper densas Y escenas de acción Que son tipo Súper dinámicas Una cosa así Sí, onda En un sentido realista ¿Te la crees? Pero en una serie Es como decís No, amigo Podés cortarme esto Podés cortar un poco de esto Yo también pienso 1966 Tampoco es que muchos cortes Puedan hacer Es que ese es el tema Estás viendo una serie De los 60 Boludo Tenés que tener en cuenta eso O sea De los 60 en Japón Sí, onda Uno quiere De vuelta Voy con la escena De la llamada La escena de la llamada Empieza uno de un lado Y se pega un recorrido Por la otra punta De la base Hasta llegar al teléfono Y activar el botón Después otro recorrido Hasta llegar al botón Cuando Hoy en día Hoy en día es un Llamá ahí Abro Un celular Visto O derecho Si es un teléfono Que está ahí En el corte de derecho El teléfono Elipsis Debería aprender a usar Me chupo un huevo El cine Creo que ya quedó Demostrado en este podcast Más allá de eso No tengo nada que decir Onda Sé que va a ser una serie Que me va a encantar Y me va a gustar un huevo Pero necesito estar Muy propuesto Para esas escenas Ok Confirmame Si en primer capítulo Se está repartiendo Las piñas Contra auxilia ¿Dónde me acuerdo o no? Entonces Lo que estoy viendo No es el primer capítulo No sé qué es esto Es del 66 Pero no sé qué es Mira puede ser De vuelta como te digo Se me hicieron rápidas Y olvidables De las escenas de pelea No porque recién Estaban peleando Ultraman contra auxilia Como si fuera un catch Lo hizo mierda Pero bueno Mira no me extrañaría Es 1976 Reutilizan trajes ¿Viste? Claro Sí obvio Pero sí En YouTube Están los Los Cuarenta ¿Cuántos? Treinta y nueve Cápitos Están De Ultraman Son treinta y nueve De la primera serie Treinta y nueve Son Sí Bueno Están Están a A color En la página ¿Cuándo inventaron ¿Cuándo inventaron la televisión color? Ah Te falta más televisión Muchos cines Muchos cines Pero poca tele Bueno Pero Chaloli Machiloli Pero Poco se habla Nunca vi Nunca vi una Qué hijo de puta Bueno Te viste la El samuráis Pide primer capítulo ¿Te pareció medio lento En ritmo? Creo que deberíamos verlo Tendrías que verlo Con alguien Tipo llamado En disco O algo así Para que sea más divertido Porque Estar comentando Con otra persona Se hace más llevadero ¿No? Sí No, no Anda Más allá de eso Como dije Es el Paso del tiempo Hoy en día Estoy acostumbrado A ser que están más Al palo Viste Van derecho Y ver Ese Ese Tiempo Que se toman En cada escena Fue un golpe muy No es que pasé Poco a poco Viste En generaciones Para atrás Como para ir Acostumbrándome Sino que fui de una Viste Yo no Yo no entiendo Por qué Yo no entiendo Por qué Antes La narración Era más lenta ¿Por qué antes Todo era más lento? O sea O mejor dicho ¿Por qué hoy en día Estamos tan ¿Por qué hoy en día Las narraciones son El estilo narrativo Están acelerado? Es como dije Es por el tema De los cortes Donde Antes Costaba mucho Hacer un corte Y no digo Que ve el material Sigo Por supuesto Hacer un corte Te salía Te salía El dinero Entonces era preferible Hacer toda una escena Larga Antes de que Meter cortes En cualquier lado No pasa solo En las series Live action Pasa en el anime También Vos te pones a ver Que se yo Es que en general Los cortes No iba por un solo medio Es Recordate que todo Era con las cintas Sí Era cortar Con tijera Cada una Sí pero incluso En los 80 Donde la composición Ya era digital El estilo narrativo Es lento Si vos te ponés a ver Yo terminé Hace poco La leyenda De los héroes galácticos Y El estilo narrativo Es súper lento Y cualquier serie Que vos veas Por ahí De los 80 Es lenta Que ahí Es Prácticamente Sigue siendo El mismo problema Es Empezó con lo digital Pero muy poco Estaban mirando Lo digital Y los que lo sabían Hacerte cobraban También es cierto Que por ahí La gente Estaba más Acostumbrada A ese estilo De narración Lenta Yo supongo que antes Antes por ahí No había No había tanta competencia En el sentido De que vos Hoy en día Ahí te lo respondiste ¿Cómo? Ahí te lo respondiste O sea Vos no podés comparar Poner en el caso De Ultraman ¿No? La serie del 66 ¿Cuánto? ¿Cuánto más había De Ultraman? ¿Cuánto más series Habían en esa época Semanalmente Durante el año Para decir Bueno Vos sabés que tal día Tenés Ultraman Un capítulo Y ese capítulo Por más que tenga Un público Menor O sea Menor de edad Para un público Adolescente Infantil O adulto Iba a ser una serie Que se iba a estar hablando ¿No? Acá Hasta la próxima semana Vos ibas a estar No sé Visitabas Al canillita Y le decías Viste el último capítulo De Ultraman No ¿Te acordás ¿Te acordás Lo que pasó? Blablabla Bueno Era una serie Que se podía hablar Claro En cambio Hoy en día Es Vos ves Un capítulo tal Al media hora Ya dejan de hablarlo Sí Pero yo me refería Es cierto Lo que decís Yo no me refería Tanto a la competencia Entre Entre diferentes series Sino me refería También a la competencia De atención Que hay Hoy en día Cualquier medio Tiene que competir Por la atención De El espectador Con un montón De otros medios Series Teléfono Películas Música Con todo Con todo En general Es demasiada demanda Y En caso que Para ahí Le pasa más El tema de la ansiedad Se pone bastante ansioso Cuando hay planos Bastante estirados Bastante largos Y es como que Dale Esto me lo podés Acortar un poco más Y La verdad que Yo a veces Más o menos Te lo perdono Te lo codifico Porque es una A veces son Porque estirarlo Que sería Lo más Lo más ¿Cómo decirlo? Lo más comprensible ¿Viste? Y otra cosa Es por un pensamiento Más del director ¿Viste? Porque yo Dice el director Sí Muchos lo van a tomar Como Oh lo estoy estirando Pero yo quiero que Esto sea así Claro Y bueno Y de Claro Una cosa es eso Con una intención Y otra cosa El robo De Evangelion En capítulos Que no pasa nada Pero como Padre Fernández También un poco más Ultraman También viene del hecho De que yo vengo De otra época Y es como Ya estoy acostumbrado A un ritmo Claro Pasar a otro Primero Vos estás acostumbrado A los mangas Al ritmo de los mangas También Vos te tomás tu tiempo Pero Vos estás acostumbrado Al trenes y así Y después Cuando vos pasás A un medio Y tienes su propio lenguaje Y por ahí chocás Con esa manera De narrativa Y más Más viendo una serie Que por ahí Sentís que el director No está cumpliendo Lo que quiere lograr Y hace cualquier verdura Y es como Que ahí chocás un poco Por eso Son dos generaciones Muy distintas Por ahí Vos lo podés atacar Más fácil Por ese lado Y no tanto Y no tanto como una persona Que la vivió En esa época Que te podés decir No, no Todo bueno Por este Esto Sí, pero son como 108 capítulos Amigos Y bueno No, no Onda Obviamente Es como dije Es un ritmo Que tengo que estar Mentalmente preparado Pero sé que me va a gustar No sé Yo lo poco que vi Me pareció increíble Y eso que hemos visto Camen Rider Bueno, Camen Rider Iba a la rechapa Pero era repetitivo No hay que negar eso O sea, clavarte 10, 20 capítulos De Camen Rider ¿Qué te pasa La concha Me venís con el otro Volatriste, boludo Menos Menos Y tú tenías Lo que hiciste Fue cambiarte El color de las botas Pedazo de pelo Ah, se hace más Egi ¿Qué te hace Egi Chino Inmundo? Tomatela El otro tenía clase Pero te cantaba Rosa, rusa Maravilloso No El otro peleó Contra nazi Y salió de una tumba ¿Vos qué hiciste? Y se rulló Todos los jefes En el último capítulo Ay, boludo Eso es una cosa Que voy a trañar Mucho de los tokusatsu El hecho de que No vayan a meter más nazis O cosas de ese estilo Por la época No, sí Hoy en día Sería re cancelable Porque el arcano No, sí Te lo dan de baja Y es como que Ah Es historia, muchachos Anda, estás peleando Contra nazi, boludo ¿Qué problema hay ahí? O sea, ¿cuál es el problema Que pelean contra nazi? Es más, es mejor ¿Vos? Le da un plus Al personaje Está peleando contra el mal El concepto de mal Pero aparte estás peleando Contra el mal Digamos Es como el mal Por antonomasia Los nazis ¿Me entendés? Sí, el mal De la humanidad Claro O sea, también puede existir El mal Como alienígena O sea, una dictadura Fuera del mundo Pero el mal Reír mucho Reír mucho Muy bien ¿Qué más estoy teniendo? Ojo Estoy teniendo el manga Porque Bueno, mucho que digamos No podía hacer esto En estos meses Por favor El llamado Earth Child O Chikiu Noko Si no mal Me sale Chikiu Noko Chikiu Chikiu Noko El pibe de la tierra Vuelva Vuelve 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 Terra Vuelve Vamos Luna Vamos Vámonos míos Carajo Pechaito ¿Viste? Ufa Es algún día Qué barbaridad Esto Manga Me lo empecé a leer Porque descargué La aplicación de Manga Plus En el celu Hice algo Que nunca en mi puta vida Esperaba hacer Que es leer Manga en celular Es la cosa más Incómoda del mundo Eh Sinceramente Fue Sorpresa el manga Esperaba algo Medio Shonen Puro De Un flaco Pelando poderes Y cagándose a piñas A Necketsu De toda la vida Un Boku no Hero 2 ¿Viste? Y resultó que no Es un romance Me pegó Pero así De la nada ¿Viste? De la nada Sí Es un adulto Igual la tapa Te lo vendo ¿No? Sí Pero la tapa Que me puso La primera vez No era Te mintieron Te la he escrito Ah Cagaste Feelings Que menos Te lo esperabas Toma una Roncom Puto Me sorprendió Porque Uno La historia Trata de Que están trabajando No son Gente de preparatoria Ni de escuela Ni No son pendejos De mi horror O sea Ya hay Adultos O eres adulto Sí Son gente ya Con su trabajo Siendo un humano normal No me acuerdo los nombres En este momento Perdón No hay problema Trata siendo Compañera de trabajo Que tiene una vida secreta Como defensora de la tierra Es la que pela los poderes Al principio La flaca no Quería enamorarse Del flaco Porque bueno Su trabajo de héroe Peligros Y toda la bole El flaco poco a poco Se va enamorando De la flaca Todo esto Primer capítulo Al punto De que un día Logran Enamorar Y cazar Todo primer capítulo En el final Del primer capítulo Le dicen Lo siento Pareja está muerta ¿Quién? Le dice a quién Los que trabajan Con la flaca Ella es una superhéroe Pero tiene toda una agencia Atrás Para proteger La identidad Y toda la bole Boco no giro Pero Mejor Pero bien hecho Exacto Onda Ya tiene Por lo menos La habilidad De borrar memorias Cosa de que se olviden De ella Nunca en su puta vida Se puso la capucha Estoy viendo En la etapa Número 2 Es Deku Con un pibe Ahí va el tema Para el paleta De colores Ahí va el tema Cuando muere La flaca Ya estando casada Y con un pibe Resulta que La flaca No murió De en sí Sino que está En el espacio Convertido en piedra Porque salvó Al planeta De un meteorito Entonces Entonces Ahora el objetivo Es Prochar Los poderes Que tiene el hijo Por parte de la madre El padre Tiene que convencer Al pibe De ayudar A traer Técnicamente El cuerpo De la madre A la tierra A la tierra Y es Todos unos capítulos Son capítulos Tras capítulos De Trenando Entre comillas Al pibe Tratando de rescatar A la madre Al mismo tiempo Me entiendo De ahí voy a decir Todo lo que trata De la historia Ahora Mi opinión del manga Me encantó Y me hizo pegar Unas lagrimiadas En ciertas escenas En mi vida Me había sentido Así De tantas ganas De llorar Por un personaje Y decir Vení acá Hijo de puta Que te quiero Dar un abrazo Tiene Tiene un aire Por lo que estoy viviendo Sinceramente No te recomiendo El manga Lo pueden leer Oficial Ya se saben En Manga Plus O en su página Pirata De preferencia Es muy interesante Ver como el padre Se rebusca La forma De entrenar Y ayudar A la madre En formato De juegos Para pibes O sea Para bebés ¿Sabes? Tipo Donde está Bebé El zonaje O boludeces Así Pero eso sí Tengan Tengan Se preparado Porque es un Es un manga Que te va a pegar Bajo Son Fuertes Los Los sentimientos Que te van a dar En este coso Sí Justamente eso Te quería preguntar El concepto De este Padre soltero Que tiene que estar Con el nene Haciendo todo Diferente tipo De juegos infantiles Para poder llegar Al objetivo Que es volver A traer a la madre A la tierra Tiene Tiene ese dilema De que bueno Tengo que trabajar Tengo que entrenar Tengo que cuidar Al pibe Tengo que hacer La misión O sea Toda esa presión Todo ese peso Es constante En los capítulos Eso no Sí Lo maneja bien No tanto lo del trabajo Porque de vuelta Como te dije Hay una No sé si es como Segundo plano Pero está Pero está Normalmente es el La relación Padre-hijo Organización Ni siquiera madre Te voy a decir Padre-hijo Organización Como la organización Quiere hacer una cosa Pero el otro Como padre Quiere hacer otra Y el hijo Está re en la suya Porque es un bebé Obviamente Es interesante Ver cómo Desarrolla Eso el autor Porque no va Por lo fácil De decir La pibe Este es tu madre Tenemos que ir a rescatarlo Y con el poder Del amor Se va a solucionar Todo Lo que literalmente Hay un trabajo Para que todo funcione Y siendo Siendo sincero Fue como Los mangas Que he leído Los últimos años Uno de los que más Me ha entretenido Y me ha gustado Es que tiene un concepto Ya de por sí Poner personajes adultos Que últimamente Está bastante olvidado Eso Son todos adolescentes Ni llegan a los Diecisiete años La gran mayoría Se pierde Perdés un público Ahí Pero tampoco Pero es como que también Perdés un montón De narrativas Y justamente Un padre Soltero O un viudo Poner el concepto De acá Que es la que tiene que estar Con un nene Tenés una historia Interesante para contar Y tenés un montón De malestares Y sentimientos Para plasmar Y para poder Extenderte Y bueno También Al fin Recuperaron algo Que se perdió En los ochenta y noventa Y lo vuelven a traer A mí me lo revendiste Porque el concepto Este Independientemente De las circunstancias Particulares Las historias Donde tenés Tipo Un Un adulto Y un menor A mí me pueden Las historias De padres Solteros O viudos Yo cuando estaba Viendo El principio De la manga Dije Ah Es seguro Que el padre En algún punto Va a pelar poderes Segurísimo Dije Ya toda esa narrativa Que te la estás viendo Venir Resulta que no Lo único Que pela Poderes Es el hijo Y es Un humano normal Tratando conseguir De controlar A un bebé Que tiene poderes Y que puede hacer Mierda Todo Al mismo tiempo Tratar de Rescatar el cuerpo De la esposa Enseñarle A contrarle Los poderes Al pibe Tuve un quilombo Ahí Dije Esto está siendo Más entretenido De lo que esperaba Y está yendo Por un lado Que no estoy esperando O sigue leyendo No Está bien Está perfecto Como tiene que ser ¿No? Más vale Así que Esta es mi recomendación Erchild El pibe De la tierra De CQ1C Como lo quieran llamar ¿Qué significa No Ko Demo? No Ko No es una partícula Que Es una partícula Que denota Pertenencia Digamos Y Ko Es Chico Como si yo te dijera Chingeki No Kyojin Es Gigante Es literalmente Ataque De Y titanes Por ejemplo Chiquiu No Ko Es literalmente Tierra La partícula De Y Ko De chico Lo que pasa es que Como en japonés Las oraciones Estructuran al revés No es El Chico De la tierra Es La estructura Se llama Subjeto Subjeto Objeto Verbo Me parece que Es una cosa así No lo recuerdo bien Pero es Significa literalmente No Ko Es El pibe De El chico De Algo Igual Ko Es Ko es Ambivo Es neutro Quiero decir No es La 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 palabra Ko Digamos El kanji De Ko No es Se puede usar Para chicos O chicas También Bien Bueno Te he preguntado esto Porque Me salieron relacionados Viste Y Como lo traigo A último momento Lo traigo acá Viste Como A colación Oshinoko Oshinoko De De Aka A Kazaka Y Mengo Yoko Yari Este Bueno El guionista De De Como se llama Kaia Lovis Word Si Kaia Sama Ahí está David Word Bueno Oshinoko Es Obviamente Se está publicando Actualmente en Ibrea Que Si querés Te leo La sinosis Que está acá Y más o menos Te cuento Más o menos De que es lo que Lo que a mi Me pareció ¿No? Dale Este manga Ya había leído Su primer capítulo Sé de qué trata Me han espoliado Por Muy fuerte Es putearlo Porque Me parecía Reinteresante El manga Pero Si Dale Dale Quiero saber Tu opinión De esto A ver La sinosis Mira que he leído Solamente 10 capítulos No estoy al día Nada para eso Pero Dos capítulos Me he leído Bien Bueno Paso a leer La sinosis Que encontré Bueno Ai Oshino De 16 años Es una talentosa Y bella idol Adorada por sus fans Es la personificación De una joven Y pura doncella Pero no es oro En todo lo que reluce Gorú Onda Un ginecólogo Rural Y gran fan De Ai Se entera De que Porque está redactado Para el ordo Tengo que traducirlo bien Se entera Que Su idol Está embarazada Y se presenta Justo en el hospital Donde él trabaja Entonces Gorú Le promete Un parto seguro Porque estaba Se estaba vaticinando Entre eso De que si se había Que abortar o no Todo esto pasa En los primeros El primer capítulo Ojo Lo que no sabía Que en ese momento Misterioso O sea Por la noticia Causa la muerte Del ginecólogo Que es lo que provoca Que el ginecólogo Reencarne En uno de estos De estos niños Que está embarazada La idol Y reencarna Pero no solamente Con eso Porque ella tuvo Mellizos Y entonces Reencarna Este Ginecólogo Y otro personaje Que vamos descubriendo Avanzando los capítulos ¿Entendieron más o menos Por donde va? Vos Demo Que tenés ¿Entendiste más o menos? No, a ver Sí, yo ya Conocía la existencia De este manga Porque soy Bastante fan No lo leí Pero soy bastante fan De Mengo Del estilo de dibujo Que tiene La verdad Me encanta La tengo La sinopsis Es Bastante Flashera No sé si es un manga Para mí Muy bien A ver Realmente Tiene Tiene un disparador Raro Flashera Así como Lo que acabo de decir Ojo Viste Tiene esa premisa Como que Es loquísimo Viste Como que Tiene que ver Una cosa con la otra Pero es Eso es como Toda una excusa Un pantallazo Para contarte De cómo Es La industria De idol Detrás Obviamente Pasan un montón De cosas Pero es Más o menos Un pantallazo De cómo Una chica De 16 años Triunfa En el mundo De las idols ¿Qué es lo que Para mí Lo que me gustó De esto Primero Tiene unos guiones Muy lindos O sea Humor Bien O sea Me pareció Mucho mejor Que Love is War En todo sentido Porque es más ácido Este manga Es un poco más fuerte Juega un poco Con eso Juegan con lo absurdo Y lo estúpido Que es este Que es este manga Porque también usa eso Como No rompe la cuarta pared Pero dentro de lo absurdo Lo abrazan Y se burlan de eso ¿No? Y Y una cosa Cómo están estructurados Los capítulos Es que el primer O sea Cada capítulo La primera página Parece Como Goodbye Erina ¿Viste? Goodbye Erina Este Se muestran Cuatro paneles Como si fuera Una visión Whitescreen En la que parece Que son extractos De un documental Que hablan De la piba esta De AI Y a veces Hay páginas Que hablan muy bien De AI Y a veces La hacen mierda Pero siempre son La primera página En cada capítulo Yo Siempre Cuando termino Un capítulo Por más choto Que sea Para mí Porque hay capítulos Que dicen Esto es una poronga Y después Tengo Yo quiero Seguir leyendo Para saber Cómo arranca El próximo Porque todos Estructos De pseudo Documental Es lo suficiente Para engancharte Para leer Uno tras otro Tiene el humor Más Más Bien O sea A mí Me hace reír Un poco Porque en lo ácido Pero después Medio que se pierde O exageran mucho A veces También peca El humor Más japonés Que lo que tenés Que o lo tomás O lo dejas Es así No hay otra vuelta Los personajes Que son los bebés Que son reencarnaciones Este También Te cajas de risa Son muy expresivos Son muy exagerados Toda la bola Tienen esos Ojitos De forma La iris Como forma de estrella Todo ese encanto Viste Son muy fans De la madre Pero a un extremo Aprovechan El concepto De que son bebés También Para ciertas circunstancias Está bien Está bien El manga está bien No me parece La gran cosa Sí la inflan Como Porque bueno Es el autor De El Bionista O director De The Love is War Viste No sé A mí me parece Que la exageran Demasiado Está bien Pero Pensé que iba a ser Más Perturbador Que pensé Que no era Solamente El Disparador Todo ese concepto Sino que se iba a ir Más a las ramas Más turbio Pero Sí Yo pensé que se iba más Pero se queda más o menos ahí Pero Deduzco que es una cuestión De dónde se publica Viste Y es como que tratan De manejar Hasta cierta línea Porque yo siento Porque yo siento que hay momentos Que se puede ir Más a la mierda En los 10 capítulos Que he leído No sé cuántos están Hoy en día Pero los capítulos Que he leído Pensé que se iba más A las chapas Pero Pero no No me convenció mucho Pero sí Va a haber gente Que la va a amar Esto es serio No entendido Por los spoilers Que me comí Es que se va poniendo Cada vez más Heavy el manga Que va muy despacio El tema Claro Por eso mismo dije ¿Sabes qué? No Por el momento No lo voy a leer Porque si realmente Se va poniendo más heavy Prefiero leérmelo todo de una Es que Por ahí eso Es donde yo peco Porque yo leí así Diez de una Y Y no sé Cuántos serían Un tomo Debe ser Diez capítulos Era un tomo Un tomo Y dos Del próximo Y no me pareció Tan 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 impactante O algo Para hablarlo Pero como Lo relacioné Porque justamente Me salió Justo con esto Con lo que vos Nombraste Y más Yo creo que va a gente Que la va a amar Esta serie La va a querer Ahora va a tener Creo que una adaptación No sé si ya se estrenó O se va a estrenar Para el año que viene Se va a estrenar Así que El que El que esté medio en duda Primero que vaya al manga Porque tiene un buen ritmo Los dibujos son todos Horribles No me gustan Para nada El arte Me parece horrendo A mí me encanta El estilo Pasa que yo soy Bastante rompepelota Y Pero Llegamos Hay Hay momentos Y con los ojos No nos quedamos nada Porque hay momentos De la anatomía Y las manos Son desastres Y las perspectivas Ni te digo Pero Porque yo soy Bastante rompepelota En ese sentido Pero Entiendo más o menos Que es lo que te quiero contar Y no es el fuerte De ese lado Sino por otro lado Así que Ahora Ahora mismo El manga tiene Estoy viendo acá El manga plus 60 capítulos O sea No No acaricía nada Yo No Ni llega nada Apenas el 10% De lo que está ahora Claro Por eso Yo hablo de lo que He leído Nada más Y es lo que a mí me parece Ahora Si después del capítulo 30 Se pone bueno Bueno No sé Eso habría que verlo Tiene un buen ritmo Tiene un buen ritmo Pero Pensé que iba Como los 10 capítulos Era más De cómo se está desarrollando Como idol Y No No me convenció mucho Yo ya Más o menos Ya conozco Más o menos Cómo se maneja No necesitaba No necesitaba Un producto más Que me Refresque Toda esa info Hay que ver después ¿No? Tal vez la adaptación Al anime Le peguen ese Ese extra Que necesita Veremos Veremos Maybe Veremos También Veremos Hasta donde se anima El anime Si fueran Sería otra cosa Sería otra cosa ¿No? Pero como es TV Vamos a ver Hasta donde se animan Bueno Eh Otro anime Espero Espero que pase El filtro acá Digamos Que lo consideren Un poco mejor Que el anterior Pero bueno Alta mierda No Ey boludo Este tiene Una loli Dejame buscar un título Claro Este tiene Una loli Y un tipo Con una nuez En la cabeza ¿Me entendés? Como ¿Qué más querés? Tiene una nuez En la cabeza Este ya está dejando De ser chique Estoy hablando De The Imon The Imon Es otro Slice of Life Es una de esas series Que te dejan El pechito calentito Pero bueno Es una serie Que tiene Un poco más De contenido Que el anterior De la que yo hablé No, no En serio Este está bueno Ah No como la otra Poronga Este está bueno El otro Era una poronga De Imon Oves Por si no entendiste Por si no Puedo claro Digamos Esta que está bueno Pero era una poronga El otro Era una poronga Nada De Imon De Imon De Imon Sigue la historia De Itsuka Por un lado Que es Una Niña Pequeña Que fue Abandonada Por su Padre Después de que Su madre Se haya borrado En una Tienda De No es Dagashi La palabra Es una tienda De dulces Tradicionales Japoneses Y fue Y fue adoptada Por los Viejos Que eran Dueños De la tienda El padre Fue Un día La dejó En la puerta Con una cartita Que decía Por favor Háganse cargo Itzuka Itzuka Trátenla bien Y se fue A la Remil Poronga Y desde Entonces Itzuka Vivió Un par De años Con los Viejos Y Con los Viejos Dueños De De la Tienda Y siempre Esperando Tipo El regreso De su Padre Y buscándolo Y yendo a la Estación De tren A ver si El padre En algún Momento Vuelve Y es en el Primer episodio Cuando Yendo a esperar Al padre A la Estación Se Confunde Al padre Con Nagomu Que es el Otro Protagonista De nuestra Historia Nagomu Es el Hijo De este Matrimonio De ancianos Dueños De la Tienda De dulces Que Creo que Diez años Atrás Me parece Se fue Esto es En Kioto Y se fue A Tokio A la Gran Ciudad Digamos A perseguir Su sueño De Ser un Músico Famoso Y triunfar Con su Banda Y Fracasar Digamos Porque su sueño Fracasó Y es por eso Que está volviendo Entonces Ahí es cuando Ellos se conocen Se Se dan cuenta De que Van a estar Viviendo juntos A Nagomu Los padres Lo desprecian Por haberse Ido a la Mierda Porque El pibe Llega Y dice El padre La madre No Pero el padre El padre Si El padre No lo quiere El pibe Llega Y dice Hola Que tal Vengo a aprender Todo lo necesario Todo lo que hay que saber Sobre dulces Para Heredar la tienda Y el padre Lo mira Como diciendo Te fuiste a la mierda Y ahora querés Heredar la tienda A tu casa La tienda La va a heredar Itzuka Volvió Contambiado En el que Joder Pero mecha Mecha Y el pollo Caminando Entonces Dada Dada Las condiciones Los dulces Japoneses Caminando Dada Estas condiciones La historia Arranca Y Bueno A medida Que va Avanzando Se va Desarrollando Digamos La relación Entre Nagomu Y Itzuka Y Itzuka Obviamente Al principio Te veas El detalle El detalle De Por qué El tipo Vuelve O sea Nuestro protagonista Va Como dice Va a Tokio A decir Bueno Quiero ser músico Voy a triunfar Como Hyder Alcansiel La reflashea El tipo Arma Su banda Y empiezan A tocar Y el chabón Flashea Que está tocando En un recital No Está tocando Un resto bar Barato Un red De la muerte Por lo Sí Cinco personas Haciendo tiempo Mirando el celular Lo tenían de fondo Re triste Y siempre Cuando terminan Los músicos Están todos Re estresados Tenemos que tocar Esto Quiero dormir Quiero hacer Otras cosas Y el tipo Pero hay que hacer Aguanta Tenemos un montón De discos Por vender No Arraja de acá Y es Y es El concepto De banda Viste que siempre Rechazan O expulsan Uno No Todos se fueron No dejaron a él Solo Y entonces Bueno Vuelve a su casa Todo desilusionado Quiere Abre el departamento Y te llega Y dice Bueno Por lo menos Tengo Tengo novia No La novia También lo abandonó Y justamente Encuentra una carta De sus padres Justamente Escrita por la madre Y le mandaba Unos caramelos Que siempre Le hacía la abuela Y entonces Lo agarró La nostalgia Los caramelos Que me hacían La abuela La nona Como los vidos De las pastas Una cosa así Y al rato Abre la carta Que empieza a leer Y dice Tu padre Está internado ¿Cómo está internado? Entonces bueno Agarra todo Y se va Se va a mudar Y resulta que Era un problema De próstata Que tenía el abuelo El viejo este Y nada más Estaba internado Un día Nada más Después lo trajeron De vuelta Y era Ah sí Tu padre Lo internó Porque tenía un problema En el ano O sea Todo así Arranca el primer capítulo Ya con eso El viejo Es re Cascarrabia Este pendejo de mierda Viene Este hippie muroso Es que está igual Me hizo reír mucho Me hizo reír mucho O sea Ese sería El primer capítulo Está lindo Está lindo Te hace reír Obviamente Tiene los golpes Debajo Por cada personaje Que se presenta Va contando Una mini historia Unos problemas Hay un personaje Creo que en el capítulo 3 Que es hermoso Que es de una chica Que es artista Que toca En las redes sociales Y justamente Sufre un estalteo Que la hacen mal O sea Y encima Es toda una historia De una familia humilde Tiene esas minis historias De vidas cotidianas Que son muy lindas Para consumir Y obviamente O sea Es una slice of life Que sí Te enamora Pero no es que Te enamora por el tema De que Te sentís abrazado O te sentís en la rosa Sino que están contando Una historia de superación También No es que Es una superación Listo Todo va a estar bien Todo es color de rosa Sino como que Para llegar a eso Hay que Hay que sufrirla Flaco O sea No es que te la dibujan 100% De que Al día siguiente Ya estás triunfando No Hay que Hay que curtirse Pero no es No es solo El estalquedo de la mina Sino que El trasfondo De la piba esta Que es una piba Que trabaja No, no quise contar tanto No quise contar tanto Por eso dijiste Al que va hasta ahí nomás Ok Pero tiene esto De Juega Juega Voy a spoilear Lo que más es posible Pero Esta piba Ah, ya está Juega con esto De Tu pasión Digamos O lo que querés hacer Por un lado Y por el otro lado El hecho de Bueno Necesito Conseguir un trabajo Cuando O sea Juega con esto de Cuando tu pasión No Es rentable O es muy difícil Vivir de tu pasión Y cosas así Está Está muy bueno Los trasfondos De todos los Pero no lo Pero no quiere hacer eso O sea No es Su intención principal No es esa No No lo quiero Spoilear tanto Pero está esto De que Si yo hago música En internet Pero Pero siempre lo hago Escondidas Porque en realidad Como es que se dice Yo sé que de la música No voy a poder ¿Por qué no contás Todo el capítulo? Y toda la bola Claro Si por eso No quiero Spoilearlo Desmenuzarlo tanto La serie está linda Es lo que me están diciendo Si, si, si La serie es una La serie está bien Está bien la serie Igual El core Digamos De la serie Tiene que ver con Cómo se desarrolla La relación entre Nagumu Y Itsuka Y cómo Itsuka Pasa de De odiar Va, no de odiarlo Sino de que Cómo Nagumu Pasa de ser un pelotudo Para Itsuka Y se va transformando A medida que avanza la serie Cada vez en Como su figura paterna Digamos Volvemos a lo que comentaba antes Digamos Que a mí la serie Pero no es un pelotudo No es un pelotudo Porque la ve ella Como se fue un pelotudo El tipo es un pelotudo El tipo es un pelotudo Pero Ella Pero es un cago de risa Porque es un tipo Que sabe que se está Mandando cagada Y no sabe cómo Solucionarlo Las cosas Y dice Bueno, está bien Ya se va a solucionar Después vemos Es un retiro al aire Sí Pero me gusta Me gusta esto Me gusta mucho La dinámica Y la relación Entre ellos dos Y bueno Todos los quilombos Que tiene Itsuka De 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 Todos los quilombos Que tiene Porque la madre Se borró Porque el padre La abandonó Y todo esto De dónde estará el padre Y hay una cosa ahí Con el padre Está muy bien Es una Es una gran serie Muy bien La siguiente Recomendar Esto ya es una serie Que había visto Pero la quise ver De vuelta para refrescar Es Bueno, no Sandow O Sandow Del Lost Memory Creo que es en inglés Eh Xamd Lost Memory Es 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 Realmente Por el mismo estudio Que hizo Breka Casi hasta El mismo staff Te diría Personajes Son iguales Te diría que es Todo Es Hay ciertas cosas Que decís Ah, esto es el Trapar Pero ni nombre Le ponen Siendo sincero La estoy viendo Dos capítulos por día Ya voy Cuatro Mucho No tengo Por qué decir Porque Muchas cosas Pero no pasa nada Es como Como Breka C7now Que pasan cosas Pero no sabes Qué mierda Está pasando Hermosa serie Sí, sí Eh Lo único Que puedo decir De esto Es Muy bien Animada No ves Una animación Que digas Estudio Bones Pero Eh Sí Estudio Bones Perdón Era una pregunta Sí Estudio Bones Sí Qué mal lo hiciste Vos con ojero Qué mal lo hiciste La concha A tu hermano Eh Esto es algo Que voy a decir Que creo que Muy rara vez digo Y es Tiene un OST Increíble No ¿Quién sos? Debe ser increíble Debe ser increíble Cuatro meses Han cambiado Esos cuatro meses Cambian a la gente Malo Yo antes era Yo antes era negro Yo antes era negro Siendo sincero Me está gustando mucho Tiene esto Esta misma Temática Tipo Eureka Que está Todos viviendo Como en el Gecko ¿Viste? Tiene una nave Pero Esto es lo bueno Que hace A diferencia de Eureka Es No tiene tantos personajes Bien Son Fácil Cinco o seis Ah Seis Como Ao Ao también tiene eso Poco Perdón Y lo que me gusta mucho Esto es Voy a Diseño mecánico ahora Que a pesar de que hay Mucha tecnología Como vos les pones Sale vapor A las máquinas Decís Esto es steampunk Realmente Ok Si hay Si hay que comunicarse Con otra nave Que Que no conoces Sacan una linternita Y empiezan con código morse ¿Viste? Así Pero están volando Con una energía Que no se explica Hasta los cuatro capítulos Que estoy lleno Estoy viendo ¿Cuatro? Sí Cuatro capítulos Que estoy lleno Porque no me acuerdo Tanto De la Voy a tardar un rato Vos ves tecnología Pero no se manejan Tan tecnológicamente Está bueno eso Me gusta ese Ese Contraste Digamos Por ponerlo De alguna forma Y A nivel narrativo Mucho no puedo Explicar No tanto porque No pase nada Sino porque Aún no se entiende Específicamente Que está pasando Se sabe que hubo Una guerra antes Tipo La comparativa Ahí es imposible Sí No Sí Y como que En un momento En el día a día Hubo un ataque terrorista Por X razón El prota Que tuvo que Tomar El palo De la isla En la que estaba viviendo Es todo lo que te puedo contar En este momento Que otra cosa Sería un spoiler Onda Un montón De cosas que pasan En el primer capítulo ¿Qué le hubiese mejor? Que veas el capítulo A que te lo cuente Porque no te lo sabría Contar bien Me acuerdo que habíamos visto El primer capítulo de esto Juntos En algún momento Hace Algunos años atrás Me parece Me acuerdo Me acuerdo particularmente De la escena En la que Creo que es el Chobi Se mete en el colectivo Puede ser En el primer capítulo Sí Que es la parte Del ataque terrorista Y qué sé yo Y me acuerdo Que esa escena Me había dejado Impactado Por la calidad de animación Van cuatro capítulos Y la animación No está cayendo Para nada No, no decae No ve diferencia Es más Es medio náusica Esto Eso es lo que iba La animación Puede que se te venga Medio Ghibli En un momento Porque está No te digo Todo Pero 80% animado Las cosas que vean Y Quedas Cuatro boludeces Que decís Bueno Esto no está bien animado O no tiene cierto efecto El resto está todo Animado Onda Hay un laburo ahí Increíble Y puedo decir Qué lástima Que Se le haya dado Tanta bola En su momento Este anime Es más Incluso hoy en día Es como súper Sí ¿Quién te conoce? Claro Si Eureka Era como Apenas te conoce alguien Este es como ¿Quién te conoce? Y este es un anime De Choco Choco 2008 2008 Cuenta con Veinti Como dijo Veintiséis capítulos Y Debes El tema Del presupuesto Ahora que quité El tema de animación Es porque es un ona No No fue Publicado No fue tirado En la TV Así que Ahí también Te dice Que hay un poco De plata Encima No no Obviamente Pero me acuerdo Haberlo visto Semana por semana En esa época No era que se tardaban Su tiempo Fue una transmisión Semanal Pero si se nota Que hubo un presupuesto Ahí increíble Y es Hermoso De ver Cada Hay una escena Donde aparece un bicho Le Encajan un bastón Vamos así Es un bastón Le pegan A la mano La mano Se empieza a inflar Como si Fueron burbujas ¿Viste? Automáticamente Se transforma Todo ese brazo En piedra Y está Hermosa Esa animación De esas cosas En estos cuatro capítulos He visto un montón Y es una serie original Si Si Personajes Hay algunos que pueden Que te caigan bien Otros que digas Uy amiga Te falta personalidad Otros que digas Si vos sos el prota Si vos sos el prota Posiblemente te odie Pero es como Que en el mismo capítulo Incluso lo arreglan a eso Se nota que Tengo que hacer Si o si El paralelismo Perdón Con Ebreka En un punto Vos no sabés Exactamente Que es lo que Quieren hacer Con los personajes Acá en esta serie Se nota que Están queriendo ir Por un lado Pero como que Medio Le está Dando exactamente Por qué lado ir Saben a dónde Quieren llegar Pero no saben Cómo llegar hasta ahí Entonces vas a ver Como En una parte Un personaje Estuve de una forma Pero al toque Cambia la actitud No está mal O sea No lo sentís tan Fuera de lugar Hacen bien La transición Como para que no Cheque tanto el cambio Te das cuenta Que están aún Descubriendo Qué hacer Por lo menos En estos cuatro capítulos Que estoy viendo Esa es la recomendación Sinceramente Véanlo Increíble Traten de no descargarlo Porque los lugares Donde he descargado Esto tienen un mal Manejo del audio Música de fondo O ruido de fondo Tapando la voz De los prota Es horrible Sí Última vez que lo descargué Era así horrible Y ahora viéndolo online Era como Cómo mierda Vos tenés mejor calidad De audio Que Por manejo de audio Que la descargas Ojo que Eso No sé si es este el caso Pero a mí me ha salido Pasar que A mí me A mí me pasó Alguna vez Que Bajás Algo Y tiene como Una configuración De audio Extraña Y tenés que Tildarle Tipo Bueno Mostrame Es como que Te intenta reproducir El audio En 5.1 Con L Pero vos tenés Dos parantes Que ya había hecho Eso Entendés Que ya lo había hecho Yo a A esos Configuraciones En su momento En tres páginas Diferentes De descarga O sea Descargué El primer capítulo De cada uno Primero el segundo Y el tercero Ponele En cada página Toqueteé Todos los reproductores De video Que tenía Y no Era El audio Ya clavado Así que Mi recomendación Es buscarla online Porque posiblemente En descarga Vaya a estar Con ese problema De audio A no ser Que quieran Escuchar Los ruidos De fondo Y la música De fondo Al palo No lo recomendaría O compren Los blu-rays El material Original Porque Estado fractal Apoya Claro Porque la La piratería Y Claro Anime FLB No robarías Un auto Depende Bueno Esa fue Mi recomendación Véanla Está muy entretenida Me encanta El OST Porque Bastante Tema variado Vos Hablando De OST Yo todavía No puedo creer Ni yo Ni yo Bueno Bounen No Sandow O Bounen No Samudo Dice acá El anime Que voy a hablar Ahora es Koyo A Sekai Seifuku No Atode Que es El amor Después de Conquistar El mundo O el amor Después de La conquista Del mundo O El anime Del pavo Ranger rojo Comedas románticas Comedas románticas Esta es una comedia romántica Donde Imaginate ver Los Power Rangers Pero Pero El Power Ranger rojo Está teniendo Un amorío A escondida De sus compañeros Con Rita Repulsa Eso pasó En Power Ranger Forza del Tiempo Power Ranger azul Y la mal ¿Serio? Mirá Para mí Era un concepto Bastante Me sorprendió Una copia pirata Un concepto Súper original No No Pero No 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 Yo era un concepto Que no No había visto Bueno La historia sigue Ahora Rompe esquemas Sí No No Bueno Revolucionó La industria De la Roncom Impresionante No Pero Estás derribando Barreras Boludo Sí Obviamente Más de Más de 60 años En el Tokusatsu Y Super Sentai No aprendieron nada Pero es una serie Que te demuestra Que el amor Vence Todas las barreras Es una serie Que te recuerda Escrito Por 40 años De esfuerzo De tiempo Venció al padre Para salir con la hija Así que No sé Es un anime Es un anime Que te recuerda Que el amor Sobre toda Diferencia social No me acuerdo Cuando salía Esa canción Ah bueno Si me vas A traer Power Rangers Rodrigo A pesar de Las horas Y del que era El amor Puede más Bueno El concepto Es básicamente Eso La historia Sigue a Fudo Que es El Power Ranger Rojo De El Team Gelato Que ya de por sí Es muy bizarro Es un team Super Sentai Donde cada uno Es Un sabor De Helado Entonces Él es El Power Frutilla Digamos Y sus compañeros Son Las Power Melocotón Me parece Limón Y Pistacho Acordate Acordate que Antes de empezar El podcast Te pasé La foto De un nuevo Super Sentai Donde uno Es el OC De Sonic Sí Sabores de helado Es lo menos raro Pero me gustó A mí me gustó Me gustó El concepto Del helado Y que Se transforma Y dice Creo que era Del Del color De la fresa Y el sabor De la justicia Una cosa así Y cada uno Tenía tipo Sus frases Era bastante Fue bastante gracioso Es una comedia romántica Que obviamente Trata de De La relación Esta relación Que Fudo Y Desumi Que es Dije Rita Repulsa Pero es una especie De Rita Repulsa Digamos Sí El concepto La idea Claro El Gecko Me parece Que se llama Creo que se llama Gecko Acá también Que digamos La organización ¿Vamos a seguir Trayendo términos Que no sabemos? No me acuerdo Es que no recuerdo Digamos La organización maligna De esta De esta serie Digamos Tiene su Bueno bueno De qué va De qué va Dale Dejame hablar Me cansé Dejame hablar La organización La organización maligna Tiene sus Sus fuerzas Digamos Divididas En escuadrones Cada uno Con Un Una bestia Humanoide Digamos Un humano Cruza con bestia Y Una princesa Que son La serie De las princesas Digamos Creo que era Y bueno Ahí tenés Tipo Ahí está Desum Y tiene otras Compañeras De equipo En cada uno De los De los Diferentes Batallones Y es Como comedia Es bastante interesante Porque es Muy divertido Ver Cómo ellos Se la van Ingeniando Digamos Para mantener Su relación En secreto De sus Compañeros de equipo Y de El público En general Entonces Se enfrentan Las dos fuerzas Y El rojo La agarra Fudo La agarra Desum Y tipo Se empiezan a cagar A trompadas Y se van a pelear En el medio De las montañas Y en el medio De las montañas Donde nadie los ve Se sientan Y hacen un pinguisito Y charlan Y se agarran De la manito Y todas esas Esas Cosas Que hacen Las parejas También es Que se yo Hay un episodio Donde Ellos están Probando Una especie De arma De No Están probando Uno de los Uno de los Zord Digamos En la playa Entonces Desumi va Con una de sus Compañeras A Pasar el día En la playa Con ellos Literalmente Y después Por alguna cuestión Tipo super random El El Zord Termina explotando Y la compañera Termina diciendo Ah mira Desumi es tan zarpada Que se infiltró No la descubrieron Y encima Hizo explotar el Zord Que se yo Es una Es una Es una linda comedia La verdad Es muy entretenida A mi me hizo cagar Mucho de la risa Y Y fue una comedia Digamos Que más Que me hizo esperar Digamos Tipo cada semana Esperaba que saliera El nuevo episodio Porque tenía ganas De verlo Tenía ganas De ver Para que lado iba No es Me generó eso No es una comedia Que veía tipo Para pasar el rato La verdad Está muy buena Y me parece Super recomendable Los diseños de personajes Son muy bonitos Y no tengo mucho más Es una serie De dos episodios Del estudio Project Number Nine Y Hasta ahí Project Number Nine Project Number Nine Sí Es un estudio nuevo Me parece Eh O capaz que no tan nuevo Ah no Sí Desde Es de 2011 2010 Su primer laburo No ha hecho Grandes cosas Hizo Ah sí Ya sé Pero qué hizo Ha hecho Yachiku Que yo haya visto Yachiku-san Ha hecho Eh Justo La primera serie Que nombraste hoy Ha hecho Esta Creo que era Higehiro El nombre corto Que es el de Que me afeité y apareció una piba Sí Me afeité y apareció una piba Y a ver Qué más No mucho más Por lo menos Nada que yo Eh Reconozca O tenga en mi lista Eh Ha Ha hecho Este De Saikin Imoto No Yosuga Choto Mmm Choto qué Choto Okashinda Que es un Es un Echi Choto lo conoces Sí Es un Echi Saikin Imoto A Yosuga Choto Okashinda Es un Es un Echi Donde Tenés una pareja De hermanos Y Aparece tipo Una especie de Hada Ser sobrenatural La vi hace La vi cuando salió 2014 Eh Y bueno Y este ser Esta Esta hada Le pone a la A la A la Imoto Un cinturón de castidad Y la única forma De sacarse El Cinturón de castidad Es Creo que era Acabando Hasta llenar Un medidor Digamos El cinturón de castidad Tiene como un Medidor De 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 Acabadas Digamos Entonces La piba Tiene que acabar Hasta poder Quitarse El cinturón de castidad Una cosa Sí me parece Que era Corredatorio Número uno De esta temporada No dejar Hablar de más Ademo Nunca Por alguna razón La taché De las últimas Dos temporadas No 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 Ese anime Lo vi Lo vi en su momento 2014 Era un Me lo volvería a ver No Era muy joven Yo tiene un 4 Le puse un 4 Lo vi en su momento Cuando salió 2014 Era joven No sabía lo que era El buen anime Chicos Por favor ¿Por qué Cuando me nombraste Todo eso ¿Por qué no es un hentai? Bueno es un hentai Es un hechi No Por eso digo ¿Por qué no es un hentai? Ah Ya quisiera que lo fuera Pero no lo es Digamos No entiendo tu pregunta Sería más interesante ¿Cómo por qué no es? Sería más interesante Claro Sería un poquito más Más interesante Sin embargo Vos sabés que Bueno No hay lechi Entiendo tu pregunta No hay lechi No hay lechi Claro Vos me preguntás ¿Por qué no es un hentai? ¿Qué sé yo? De esta remera ¿Por qué no es roja? Porque es negra Iba a decir No hay muchos No hay mucho O por lo menos Yo no he visto mucho No he leído mucho He leído algunos mangas Por ahí De El género Erótica Chamémosle O sea Quiero decir Historias en las que Hay Es como que hay sexo Pero no se muestra nada Tipo peli de Filmzone ¿No es cierto? Sí Que en líneas En líneas generales Digamos La O sea El sexo está Pero no es El El contenido fuerte Claro No es No es Echi En el sentido No es Echi En el sentido De que No va A la A la Comedia Echi Y a No lo trata Digamos De manera banal Yo me acuerdo De haber leído Hace muchos años Un manga Que era corto Creo que tenía cuatro volúmenes Se llamaba Velvet Kiss Eh Que era Que trataba justamente De eso Estaba Bastante Interesante Eh Y qué sé yo No sé Me gustaría ver más Historias Tipo De ese estilo Digamos Donde Se trate O sea Donde se trate Sí, sí, se entendió Tarea para la casa Tarea para la casa Sí, sí, sí Busquen Y recomiéndenme Por favor Que yo soy un hombre Ignorante Y otra Tengo un montón No hace falta Que sea ahora Tampoco No, pero Si me acuerdo Te lo digo Pero me parece Que no me lo estoy Acordando bien El nombre Que es de una piba Que está Por ahí Vos lo hayas leído Hubo ojo De la piba Que está Eh Que es vecina Y que tiene Un agujero En la En la habitación Que conecta De Sí Departamento Otro No sé cuánto Noana Claro No sé ¿Cuál le estás hablando? Pero no me sé el nombre Sí No sé si No saque Noana O algo así Y No lo busqué así Pero no No la encontré Que Tiene ese Tiene ese contenido Picante Pero no No es que sea explícito No es un Gentai per se Pero El contenido está Y juega un poco Con los fetiches Y un poco Con esa onda Sí Está bien O sea Y además Más allá también Tiene una historia Un poco Bastante Oscura Detrás De por qué La piba es así Y la relación Entre los vecinos Y toda la bola ¿No? Muy interesante Es más La mina siempre lleva A gente En el departamento Había un Un loco Que casi la mata Siempre llevando Por ese lado Pero sí Bastante Bastante turbina En ese sentido Pero Es un Creo que son 15 tomos No es muy largo Y no es muy largo Por O sea 15 tomos Son 15 tomos O sea Tenés un Algo para leer Pero no es No es Es rápido Leerlo No No se te hace lento No Para nada En ese sentido No me puedo Seguro que no era Nosokiana No No Ese no es Sí Porque me Recontra Suena A verlo Y es más Me parece que hay unos Sobas También Claro Pero me acuerdo Que era algo De Ana Digamos Porque me acuerdo De ese juego De palabras Ana es agujero En japonés O Bien Digo El Demodato ¿No? Ahí Sí Nosokiana 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 Nosoki con Z O con S Con Z Nosokiana Hay un Nova Y En manga Son Sí 13 tomos No En una demografía Escrita Hiltrada Por Baku Jona No me estaría Apareciendo Con una N Sí 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 Ya sé Pero con una Con una N Tampoco me parece Anilist No me falles Así Pero bueno Eso fue Lindo Lindo laburo En dibujo Y toda la bola Lindo manga Yo lo leí en su tiempo Y Tiene un estilo Extraño Digamos No sé O por lo menos Eso es lo que recuerdo Pero bueno Eso fue Kōōasekai Seifuku no Hato D O El amor Después El amor En los tiempos De cólera El amor Después De La conquista Del mundo Bueno Y para cerrar El Episodio De hoy Me parece que Después de esto Ya no nos queda nada Vamos a pegar Una repasada Yo sé que esto es Yo sé que es tarde Pero bueno No lo hicimos Y está bueno hacerlo Está bueno repasarlo A mí me gusta darle visibilidad A estos premios Porque me parece Que son los únicos premios Que vale la pena Que tienen algún tipo de valor En lo que Premiaciones De anime Refiere Estoy hablando de Los R Anime Awards O Que son los premios Que organiza la comunidad De El subreddit De anime Y para que segan Para que segan Una idea Más o menos De La dinámica Es Obviamente Hay un montón de categorías Y en cada categoría Vota Vota el público Por un lado Y los Jurados Por el otro Los jurados Son Gente que Que tiene cierto Tipo de renombre En la comunidad Anitubers Etcétera Digamos Generalmente se juntan Para que me lo contas ¿Cómo? Para que me lo contas Anitubers Y listo No, no, no Porque hay un montón De anitubers Bloggers Gente que 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 es conocida En el subreddit Nada más Sí, que se tiene en cuenta En su criterio Que podemos sacar Algo rico Dentro de su experiencia De haber Consumido un montón De anime Durante toda su vida Claro Y que tiene Tiene sentido Que hayan ganado Ciertas Gente cuya opinión Tiene algún tipo De peso Dentro de De la comunidad Que no sean Como nosotros Que hicimos Dos o tres pavadas Y no nos tienen en cuenta Claramente Así que bueno Sin embargo Vos vas a ver Que Son gente muy criteriosa Al menos para mí Yo he coincidido Yo me he llegado Muchas sorpresas Y he coincidido Bastante Con ellos En premiaciones anteriores Esta No es un premio Nuevo Digamos Perdón No es un premio Viejo Digamos Creo que esta es La tercera El tercer año Que se hace O el cuarto Como mucho Me parece que arrancó Si yo no mal recuerdo Me parece que arrancó En 2019 El jurado se junta Y delibera Y votan entre ellos Por un lado Y por otro lado Hay toda una serie De 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 votaciones Que se van haciendo En el subreddit Para Que Para lo que son La votación Del público Digamos La información es Tipo súper transparente Está publicada En todos lados La votación En total Dura como Una Creo que dura Como un mes En total No me acuerdo Cuántos días Dura Porque es como Que cada semana Van liberando Nuevas votaciones Como para que la gente Vaya Vaya a votar Así que ya saben Tenemos Dentro de cada Terna Los ganadores Se dividen Por la prensa No, la prensa no Sino como El jurado El jurado El jurado Más especializado En todo eso Como pueden ser Blogueros Sanitubro Como así Como dijo Que también Podemos sumarle Animadores Directores Escritores Etcétera Etcétera Porque también Por algo Son más Digamos más ¿Cómo decirlo? Más certeros En sus Criterios ¿No? Son Son más Y el otro Ya es Lo Lo más popular ¿No? Se gana Porque es Mueve Cielo y tierra O porque toda la gente Lo quiere Claro Es más cabeza Tenemos Esos dos O sea Para que todo sea Para que todo Ten contento Bueno Si no ganó Por la prensa Por la prensa Dale con la prensa Si no lo ganó Por la gente especializada Bueno Lo ganó Por la votación De la gente O sea Tenemos esas dos Y ese es mi Y bueno Ese es el pie Perfecto Para la primera Terna Que es el mejor anime De acción Donde yo entiendo Que Jujutsu Kaisen Está muy bien Y todo lo que vos quieras Aguanto Pero Dainas Zenon Es increíble Dainas Zenon Es precioso La animación Es preciosa Los diseños De personajes Son preciosos Pero hablamos De acción Si Hablamos de acción El OST Es precioso Si 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 Y las escenas De acción Que se yo Son mecas gigantes Que pelean Contra Chobis Está re bien Banco mucho Hay muchos CGI Por ser mecas Tiene bastante Si Tiene CGI Pero está muy bien Por lo que recuerdo Está muy muy bien Bien ZZZ Dainas Zenon Que de hecho Bueno De hecho Una de las cosas Que por ahí Es interesante hacer Es Acá en la página Tenés tipo El Como quedó La Como quedó La votación Digamos Del 1 al 8 Para Para el jurado Y Para el público Digamos Y Bueno Tenés los nominados Claro Y Jujutsu Kaisen Quedó quinto Para el jurado Lo cual me sorprende Me sorprende Que Kingdom Que la tercera temporada De Kingdom De Kingdom Esté encima De Jujutsu Kaisen Porque para mí Las animaciones Las adaptaciones De Kingdom Eran una Poronga Esta 86 También Qué lindo no ver Sí Qué lindo no ver El De 8 Y Kimetsu No hay ahí Como ganadores Kimetsu está Octavo Pero está Fate Fate quedó Segundo Para el jurado La tercera Película De Heavensville Y tiene sentido Porque Las peleas Están muy bien A nivel acción Y la pelea Final De la De la tercera Película De Heavensville Es un delirio Es una locura Primero que es Larguísima Es increíble Como está animada Y es increíble Como está diagramada También Es muy Muy buena Película Bueno Pero esto Ya es un pantallazo Hay algo de trampa Eso Sí ¿Cómo? No, no, digo Fate Segundo Ah, sí, sí Entiendo el sentido Para mí Que Fate Este segundo Y por acciones Por el hecho De que Te dormiste tanto Con el resto Que cuando vino La acción Lo re disfrutaste Puede ser Puede ser Pero bueno Es solo la tercera Recompensa En la carta trampa Viste Te dormimos Pero después Pum El hype En las peleas Y claro Y me gusta Algo bueno debe tener Y me gusta Que también Haya estado Aunque quedó Súper abajo Quedó encima De Kimetsu Para los jurados Y Bueno No para el público Me gusta que esté también Heion Sedai No Hidaten Tachi Hidaten Es un anime Precioso Y las escenas de acción Están muy Muy buenas Les recomiendo Que le den Una Una miradita Digamos Si hay Más o menos Ya saben Que es lo que gana Y que no Y que es lo que se tiene En cuenta Un montón Lo que sigue Poner películas Es un poco También Un poco Medio trampa Pero entiendo Que es por Diferentes eternas Y a un punto Muy específico No porque sea Todo en general Muy bien En todo esto De las denominaciones Que le está rompiendo El ahorro A Crunchyroll Y es algo Que vengo pidiendo Desde que salieron Las premisiones De Crunchy Que es Si vos haces click En una de las imágenes Tenés Todo un escrito De por qué Está nominado Sí Tenés La razón De por cuál Sale en ese puesto Así que Ya lo estoy Reamando Si tenés No solamente eso Sino que además Tenés La categoría Si vos haces click Arriba En donde dice Read category info Tenés La descripción De la terna El por qué Están nominados Y abajo tenés Los votos Digamos De cuántos votos Tuvo cada uno Y quiénes fueron Los jurados Etcétera Por eso te digo Es bastante transparente La premiación Para mí Es la única premiación De anime Que tiene Ya lo dije Algún tipo de valor Vamos a la siguiente Mirá la diferencia Mirá la diferencia Acá es Cómo quedó Aaron La votación Del público Y la votación Por el jurado Es impresionante La diferencia Kingdom quedó el final Shintama también Daiceno Hay muchas Es que son Series increíbles Y que no son populares Es que ese es el tema Bueno Ese es el concepto Que vamos a manejar Para todos Para todas las termas Así que No hace falta repetirlo No, obvio ¿Sigamos? Sigamos Muy bien Fíjate Perdón Fíjate si le podés Dar un poquito De zoom Ahí a la parte ¿De zoom? ¿De zoomcito? Ahí Muy bien Va a aparecer un poquito más No, está perfecto Mejor aventura Mejor aventura Sí Bien No sé qué opinan Mejor aventura Mujoku Tensei Ganador por consenso Parte 1 y parte 2 O sea Ganador por consenso Significa que Fue el mejor Por el jurado Y por el público Sí Por ambos Por ambos Exactamente Y la verdad es que tiene algo De sentido Mujoku Tensei Como Mujoku Tensei Es la gran aventura De nuestra era No sé si es la gran aventura De nuestra era Realmente Pero como aventura Es Funciona muy bien Construye Un mundo Súper Más allá de que La historia del protagonista Está muy bien Pero como aventura Construye un mundo Súper interesante Con un montón de Razas Y culturas Que tienen Que son muy diferentes Que tienen diferentes formas De ver el mundo Y es muy Es muy Interesante Ver Sobre todo En estas En la parte En el arco Del continente demoníaco Ver al A rudios A eri Creo que se llamaba La colorada Y Al de pelo verde Que ya no me acuerdo Perdón No me acuerdo Como se llama Transitar Cruzarse Todo el continente Y cruzarse Con un montón De gente Diferente Y particular Como aventura Me parece que funciona Muy Muy bien Yo mucho La verdad No tengo para aportar Porque Me terminé de ver El anime Así que no sé Que tan bien Está trabajado En esa parte Manga te puedo decir Que está bastante bien Es justo leerlo O sea No te va a degustar Estoy viendo Las siguientes votaciones Y hay algunos Que digo ¿Estás seguro amigo? Entre los De música Tensi no tengo Nada para aportar O sea Si me dicen Que está bien Les creo No tengo por qué Decir que no Estoy viendo Otras y digo Amigo Esto de acá Está un poco de más Me parece Entre Entre los Doctor Stone Y Star Wars Que tiene de aventura Y por eso Por ahí quedaron Tan abajo Yo te sumo Nomás Y se cae Del slime El cuarto Si Mucha aventura Que digamos No tiene Fumeso No Anata es Esa aventura Porque estás En diferentes tiempos Hay un progreso Hay todo Pero No sé Como no vi Muyuco Tensi No tengo ni idea Calculo que sí Su fuerte Tiene que ser La aventura En estos En En Estas Dos primeras partes Sí El fuerte Es la aventura Sobre todo En la segunda La segunda parte Es Ciento por ciento Aventura En la primera parte La mitad Ponele Pero está Muy 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 bien Pasamos al siguiente Genio Por favor Mejor comedia Comedia Mejor No estoy Estoy Súper Feliz Este es un momento En el que el jurado Este es uno de estos casos En los que el jurado Me saca una sonrisa Digamos Porque El ganador A mejor comedia Por parte del jurado Es Zombie Lanzada Revenge Y el ganador A mejor comedia Por parte del público Es Obviamente Comi-san Que está muy bien Comi-san Pero no Pero no tiene Idol Zombies ¿Me entendés? No Me reí más en el manga Que en el anime Pero bueno No leí el manga El anime es increíble Es entretenido Y es muy lindo Está bien Por el momento Me olvido que Comi-san es de comedia Cuando leo el manga No, cuando lees ahora Pero al principio Era comedia Pero por eso digo Me olvido a veces El último capítulo Lo que leí Era comedia Y dije Ah, cierto Que esto era comedia Ah, sí Sí, sí Bueno Zombie Lanzada Creo que su fuerte Es la comedia Y sí Sí, sí, sí Más allá de tener canciones hermosas Y un rúster de personajes Lindos, ¿no? Y atractivos En el sentido de que Te encariñas con todas Su fuerte es La comedia Tiene sus Una temporada muy esperada Sí Todo el mundo lo estaba esperando Tiene sus Sus momentos de Dramón Pero si el fuerte es la comedia Es una temporada muy esperada Y no tan esperada Como la que viene Porque Dejaron filtrarse El hecho La Está el rumor Digamos De que La próxima temporada Es zombies Con extraterrestres Con aliens Digamos Es como que van a meter aliens Hay una escena ahí Al final del último capítulo Donde hay tipo Una nave Se van a ir al carajo Y va a ser un delirio Y va a ser precioso Digamos ¿Qué? Estoy leyendo Estoy viendo Los nominados Ustedes lo pueden ver En la En la pantalla ¿No? En la que vos estás compartiendo No estoy compartiendo nada No Ustedes lo están viendo No sé que estás apretando Cada dos por tres Yo no estoy apretando Te juro que no estoy apretando nada Es tu En el OS No, en el OS No estoy apretando nada Ni siquiera tengo Focus En el OS Pero sí Cada tanto tu batalla Va y viene No sé qué onda A ver Qué raro Sí, no sé A ver si Hago ahí Si deja de pasar Pero bueno Porque Había Sama como Segundo Un Ova Come on Un Ova No sé qué pasa Con Mieruko Chan O sea Está bien Tiene mitad Entre el terror Horror y a la vez La comedia Un poco chota Por el momento Pero es graciosa Y Magatora No sé si Sí Me hizo reír Pero no es tan Pero no es Morir de risa No es la gran cosa No te sacó Unos jajas No me sacó Unos hiper mega jajas Pero La que quiero La que quiero destacar Es Make You Black Company Que quedó tercera Para el jurado Y como creo que Octava para el público ¿De quién eres? No sé séptima para el público Ah, de Konosuba, ¿no? Del mismo No sé de quién es Pero Está muy Muy bien Mieku Make You Black Company O The Dungeon Black Company Es la historia Es un isekai Es la historia De un flaco Que en el mundo Se rompió En el mundo En nuestro mundo Digamos Se rompió el orto Para Tener un ingreso pasivo De la puta madre Y Poder Vivir Encerrado en su casa Arrascándose las pelotas Todo el tiempo Y de repente Cuando logra eso Que era como su objetivo En la vida Es transportado a este mundo Donde hay magia Y Hombres lagartos Y qué sé yo Donde termina laburando Como Esclavo En una Black Company Las Black Company Son Un concepto Muy Japonés Digamos Son empresas Que contratan Indeseables Digamos Contratan A la gente Que no consigue Laburo En una empresa normal Entonces como Una lavandería No, 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 no Son empresas Tipo O sea ¿Entendés? Sí, sí, sí Ahora sí Pero El concepto Estación de servicio El concepto El concepto es Como Como son empresas Que son tu última Instancia Digamos Y si te echan No vas a conseguir Laburo en otro lado Digamos Entonces son empresas Que explotan A sus A sus empleados Y este El protagonista Termina laburando En una de estas Empresas Donde se tiene Que meter A una dungeon Y minar Minerales Es como un delirio Y es muy Muy gracioso A mí me gustó Bastante Me hizo cagar Bastante de risa Y después Más Acerca del final Se va al carajo Mite un Viaje en el tiempo Es un delirio Está re bien Acá Yo paso Para la gente Que votó Y se nota Que perdieron La idea De comedia Sí, sí, sí La gente No, no, no No, porque está Comi, Caguya Nagatoro A tu cara Me llama mucho la atención Ese Piu Piu Molkar Sí, Piu Piu Molkar Sí, sí Tengo muchas ganas De saber Qué chota es Bueno Esto suele pasar muchísimo A mí por lo menos Que he seguido Las anteriores Ediciones Digamos Me pasó Varias veces Que vos ves Que está Primero Segundo Un anime Que en la puta vida Viste Y que no sabes De qué carajo es O de dónde Mierda salió Y te genera curiosidad Porque Qué sé yo Si estos tipos Lo pusieron Segundo Es que Algo debe tener ¿No? Entonces A ver Sí Según le dice Que cada capítulo Durán dos minutos Así que Te lo vas a arrullar Como lo mejor Como un campeón Bueno Siguiente Sigamos Drama El siguiente es Mejor drama El ganador por el jurado Es Noma Megalobox 2 Y por el público Es Violet Evergarden The Movie Que me había olvidado De que Había salido en 2001 En 2021 Perdón No vi ninguna De las dos Así que Megalobox 2 Me la Redego Me gustó mucho El 1 Sé que salió el 2 Y dije Me la voy a ver Yes Y ahí está Y ahí está Me la voy a ver Yo también Bueno Violet Evergarden La persona que le gusta Llorar Mientras está durmiendo Le va bien A ver Sigamos Violet Evergarden Es una poronda Y lo bajo Nominados Por el jurado Los tres primeros Porque no voy a decir Todos Los tres primeros A partir de ahora Megalobox Blood Period Que Si Concede gente Que me habló Muy bien De ese anime Y bueno Evangelion La última película Evangelion Que obviamente Hemos llorado Y lagrimiado Me sorprende Uma Musume Que está muy Metido en la comedia Pero bueno Que se yo Lo mejor Isabel Ramón Eso Eso Los tres primeros Por el jurado Y por el público Los tres primeros son Violet Evergarden Así como dijo la película Evangelion La película La tercera La cuarta La última Y Vistar Vistar Así que no puedo comentar No entiendo tu cara No entiendo tu cara Jaime Por favor Por favor No me pareció Tan dramática Si Tiene su drama Pero no sé Si fue tan dramática Fue bastante oscura Fue un Fue un Increíble Muchas cosas Pero no sé Si dramática Yo tampoco Lo categoría Lo categorizaría Como drama Pasa que Vistar Es una serie difícil De Clasificar Claro Si En ese sentido Estoy muy de acuerdo Con vos Tenés un montón de cosas En Vistar Un montón de cosas Lo mismo que Evangelion Digamos Evangelion Si pero este Puntualmente Era un cierre Si Es emocional Tenía un cierre De un montón de personas Y si Pero tenía un cierre Y tenías un concepto De drama Que era bastante Al principio Todo dramón Con respecto Cuando estaban Y después El drama Era más Era más De blanquear Todos los problemas O sea Si Y tuvo un final Hermoso Me quedé pensando Y claro Al principio Fue Shinji Y ya para el final Era el padre Viste Claro No paro en un momento De ser un drama Pero fue muy De a pedacitos Eso Si Exactamente Muy bien No entiendo La vista Está bien Y encima Acá La vista Quedó Quedó El final Iba a decir Bondereg Que raro Que Que raro Que Bondereg No esté más Más Y nada Era tan O sea Si era súper dramático Los últimos capítulos Pero También Es muy A veces Drama A veces comedia A veces Life of Life A veces son más Joyojo ¿Alguien se vio El último capítulo O sea el loba Si No yo no Me chupó un huevo Yo no Que pasa Que pasa La mitad La mitad es resumen Y la otra es historia nueva Que pasa O sea No aporta Mucho Que digamos Aporta Pero no es un cierre Ah Pero No hay un cierre La veo Pero yo quería un cierre Era lo que le falta A la serie Lo siento Lo siento No va a haber un cierre ¿Querés Que te responda tu pregunta? Lo siento Vamos a explotar Más animadores Si querés Sigamos Romance Ok Los ganadores En Romance Son Shinigami Bochan Tokuro Maid Por parte del jurado Y Horimiya Por parte del público Y acá no sé Porque Como que no sabes Shinigami Bochan Tokuro Maid Vi el primer episodio Y no No pude pasar No pude pasar Visualmente De ahí no puedo decir nada Horimiya Es preciosa Yo había leído El manga Creo hasta la mitad Y Y el anime Aunque algunos Claro Aunque por ahí He escuchado Que el anime Está arrulleado Para mí no Para mí Va muy bien Va rápido Pero no te genera Esa sensación De que te estás Perdiendo algo Y es una Es una gran Comedia romántica Es muy bonita Es Bueno Me puedo hablar del manga Yo así que Mucho de anime Es quizás Es quizás La La comedia Es una comedia romántica Que me hizo acordar Por ahí A Tonari no Kaibutsu-kun Salvando las distancias Tonari no Kaibutsu-kun Es Increíble Al menos para mí A mí Me gustó muchísimo Pero Kaibutsu-kun está muy Muy bien Me parece que Lo tiene merecido El puesto Pelea Pelea A ver Los tres primeros Ganadores Por el jurado Bueno Obviamente Shinigami Bo-chan Después Jose Totora To Saki No Saka Natachi Que la piba Que está en Silla de ruedas Y hoy a Jorimisha Solo voy a agregar De Jorimisha Que lo estuve viendo Mi pareja Y Lo vi como No es Llegar a la meta De tener una pareja Sino es Después Una vez que ya se formó La pareja Claro Creo que el primer capítulo Se forma la pareja Y ahí apunta Después De una piba Que es Bastante colgada Súper Estéticamente Dentro del Diseño De personaje Muy normal En cambio Y su pareja El chico este Que pasa de ser Un estudiante normal A uno Teniendo una tendencia visual Más emo Más visual Más rockerito ¿No? Emo Es la mano Me gustó Esa diferencia ¿Viste? Y es lindo Una historia Romántica linda Solamente De oído Lo que sale En mi En mi boca ¿No? Me da Me gusta Que el jurado No haya votado Tanto A las quintillizas Vienen ahí Que poronga Las quintillizas No No puedo No No El concepto Tengo miedo De darle La ley El concepto El concepto De las quintillizas Ya me parece Completamente Recibido Y si Sabía que las quintillizas Iban a aumentar Los tres primeros Votados Por el público Son Jorimía Que es ganador Fritz Vázquez The Final No sé si es la serie O una película Porque siempre Cuando ponen The Final Siempre Siempre suele ser Película Y bueno Las quintillizas Y Fritz Vázquez Que no sabe Qué decirte Porque esta nueva adaptación Cambió un montón de cosas Del manga Pero es Creo que la autora La autora principal Que hizo cambios A propósito Para esta nueva adaptación Así que no Así que es súper válido En ese sentido Que sé yo Y bueno Pasamos por otro lado Porque mucho no hay que acotar A mí es un género Que me tiene sin cuidado Así que Slice of Life Hablando de géneros Que te tienen sin cuidado ¿No? Ganado No 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 viore La cancha Tu madre Aguante Aguante El Slice of Life De acá Luján Slice of Life Ganado Por el jurado Es No no viore Y Y por el público Kobayashi La segunda temporada Me parece Sí La segunda temporada Ambos animes Están Muy bien Pero Non non viore Esta creo que es La tercera temporada Ya Tiene un lugar especial En mi corazón Non non viore A mí me encanta Sí Kobayashi también Pero non non viore Es precioso Hay un Hay como una especie De barra bravas De non non viore De renchón Importante por todos lados Sí Son insoportables Hablas mal de esta serie Te vienen a atacar todo el mundo Y si hablas mal de esta serie Me digo que me voy hasta allá Y te cago trompada Sí Es una cagada Pero bueno No Es precioso Está re bien Es lo primero que hizo Está re bien Decir que te animé Es una mierda Decir Ah es precioso Usted no sabe nada Que te pasó en la vida Y a vos que te pasa Por consumir esto Pero bueno La forma en que lo consumo Esto es como No sé si conoce En el canal de youtube Primaria Technology Primitive Technology Sí Lo conozco Que es un flaco Que literalmente Lo único que hace es Herramientas Al más puro estilo Que haga Nicola Para así decirlo Sí Herramientas Herramientas Casas Una vez hizo un martillo hidráulico Es muy zarpado Me encanta ese chavo Es muy zarpado Pero lo que tiene esto Que la forma en la que lo hace Es Sin voz O sea Es puro ruido de fondo Una tranquilidad Esos videos Como escuchar Que con la piedra Le pega a la A la madera O Quiebra O se prende fuego O Fogata Bueno Nonon Biori Para mí hace exactamente lo mismo A nivel A nivel visual A nivel anime Tiene Esa calma Que disfrutas Tiene un efecto Relajante Es mi momento De relajar todo Totalmente Totalmente Bien ¿Sabes que de toda la gente Que defiende esta Nunca me dijo eso? Tiene un hueco No saben defender su No, no Porque Primero dice No, porque está lindo ¿Está lindo? ¿Cómo? Está lindo Pero no es No es el punto fuerte No, no Pero a lo que voy yo Como vos lo describiste Vos como lo describiste Vos lo describiste Con esta clase de video Viste Y otros lo pueden asociar A otro tipo de ASMR ¿No? Río de armas Río de lluvia Es así ¿No? Pero bueno Por lo menos Vos lo pudiste comprar Con esto En cambio Otra persona No supieron Defendérmela Un poco mejor Que más que un bardeo Barato ¿No? Este Bueno Los tres ganadores Por el jurado Fue Nonon Biori Pero me parece que Nonon Biori Y Yurukam son El pico alto ¿No? De Life of Life Yurukam no la veo No, no Pero digamos que Leí un par de capitales manga Y me gustó Y sí Parece que va Del mismo palo Sí Pero son Lo que sean Serían los titanes Del género ¿No? Y luego En el medio Tenemos Eiga Daiski Pomposan Que es una película Que le tengo muchas ganas De verla No sé De que va Ni me interesa saber A donde va Hasta que la vea Así que Eso por el jurado De cinéfila Debe ir No sé de que va Y Eiga Daiski Es cinéfilo Básicamente Pomposan La cinéfila Bueno, gracias 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 por Espolyarme Porque justamente Recién dije No quiero saber nada De que va Y este me viene Contar el título La portada dice Ni Hollywood No lo leí Estaba ahí No lo leí No, no No lo leí No lo leí Solamente Me encantó Por la tapa Vos, usted viene Arruina todo Es el título De la serie Lo que te dije Boludo ¿Cómo mierda Es ese spoiler? Tarde o temprano Tarde o temprano Te ibas a clavar El spoiler Porque yo lo busqué Y literalmente Da la traducción Literal Claro No, no No, no Porque el link Lo tengo ahí nomás Tarde o temprano Era entrar Darle play Y listo Era así No había que buscar mucho Ya la tenía ahí Para vista Bueno Los tres ganadores Por el público Fueron Kobayashi Yurukam Y Nandan Biori Por eso digo Nonon Biori Y Yurukam Son los titanes Del género Me sorprende Que haya ganado Kobayashi Y fue una temporada Muy esperada Así que Debe hablar mucho ahí Sí, pero me parece Que el fuerte De Kobayashi No es tanto Es más la comedia Que el Slice of Life Claro De eso estoy Muy de acuerdo Con vos Pero tiene una animación Lo que sí Lo que sí Siempre Festejo mucho En Yurukam Y Nonon Biori No son los diseños De un personaje en sí Porque me parecen Más de lo mismo Pero sí los fondos Los fondos Las herramientas Los accesorios Todo lo que utilizan Tiene un laburo Impresionante Es un poco también La esencia De este tipo De animes Digamos Donde Aporta mucho A esa sensación De relaje Digamos A ese ambiente Relajado Muy bien Algo que aportar Ustedes Con esta ¿Algo más? Me sorprende Que Shirobako Tengo una película Y no me hayan tirado Ok Así que Otra cosa más Que me debo Vaya anotando Ahí a la lista Mejor suspenso Mejor suspense Mejor suspense Ganadores La suspensión Sony Boy Por parte del jurado Y Odo Taxi Por parte Del público Y acá me parece que No sé No sé Sony Boy Porque no la vi Pero Tengo muy buenas Críticas Por parte de acá Del señor KM Me parece que Los dos tienen El puesto Más que merecido ¿No? Están bien puestos Los puestos Están bien puestos Los puestos Están bien puestos Sí 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 Sony Boy Es Es misterio Tras otro Porque Creo que Los primeros seis capítulos Entendés una goma Y después Cómo van solucionando Porque El concepto de misterio Es dentro de los Personajes Descubriendo Los mundos Que se van Que se van Metiendo Y bueno Old Taxi Tiene ese efecto Ese pseudo Noar Viste En el medio Que es muy lindo Old Taxi Es increíble Tiene una cosa De no saber Qué mierda Está pasando Y cuando llegas Al final Es como Guau Sí Pero ¿Sabes lo que tiene Bueno Old Taxi? Que también Narrativamente No es Revolucionario No es que te está Vendiendo Lo mejor del mundo Pero Pero tiene un guión Increíble Los diálogos Que tiene Los personajes En un solo lugar Es fascinante Pero no solo es O sea Old Taxi Es el claro ejemplo Es el típico anime Que no Innova Ni revoluciona Nada Pero lo que hace Lo hace Muy bien Muy bien Y necesitamos más Necesitamos más anime De misterio Hay muy poco Muy poco Y que no sean aburridos Porque la mayoría Son una Una siesta Increíble Y donde el misterio Perdón Y donde el misterio Sea lo principal Porque por ejemplo Yo estoy viendo ahora Summertime Record Que es una serie De la que voy a hablar En algún momento Y es como Si hay un montón De misterio Al principio Y después A medida que va avanzando La serie El misterio Como que va quedando De un lado Y empieza a ser Ya más Una suerte De acción O suspenso Pelado Digamos Sin misterio Y necesitamos más anime De misterio Necesitamos más Muy bien Kanata Namastra Por ejemplo Muy bien Los Los tres Siempre De los nominados Por el jurado Fueron Soniboy Octaxi Muy bien Ahí ya Estuvieron muy bien Y Cocolores Que ese Me lo recontradebo Yo también Ahora Por el Por el público Tuvo Octaxi Shin ¿Qué? Shin No quiero Shin parte 1 Y re cero Re cero Boludo Vos me entendés Por qué los premios Del Del Público Son una mierda Re cero Boludo Que mierda Encima la No 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 Si Es un misterio Como todavía Si está Eso te lo de La segunda parte Mira la segunda parte De la segunda temporada Esta Yo la dropeé Porque es una poronga Es aburridísima No tiene una mierda De misterio ¿Me entendés? Es una mierda Como la serie Es más Vivi todavía Me parece un misterio Que exista Que exista todavía Ese es el misterio Que tengo con Vivi Que ya la voy a ver En su En su momento Bueno En el público Y no por el jurado Y no por el jurado Sí Sí Nota De Perdón Mención especial Para Shadow House Está muy bien Como serie No no Está muy bien Bueno yo hablo solamente Por el primer capítulo Que me gustó Cómo estaba hecho Sí Y me parece Que no te muestra Casi nada Y tiene Todo muy Muy como What Es una mezcla Es una mezcla Suspenso Y misterio Y más adelante Empiezan a haber Tipo Tramas Y traiciones Y maquinaciones Está muy muy bien Está muy bien Muy bien Siguiente Ternal Algo más Que aportar Muchachines No nada más Salimos de los premios No sé Que ganes Me encanta A ver A ver La siguiente Terminamos en los premios Salimos Terminamos los premios por género Empezamos en los premios por Ah De personajes Personajes Sí Ah buenísimo Listo 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 Fíjate boludo La mejor De todas las premiaciones Me parece Bueno bueno Vamos de a poco Vamos de a poco A ver Eh Church of Star Wars Mind Dramatic ¿Cómo? ¿Cómo? Mind Dramatic Mind Dramatic Esto es El personaje más llorón Sí claro Esto es El protagonista Dramático O el más Sí El mejor dramático O el mejor exagerado Sí El que El exagerado del año Según El jurado Lo ganó Shinjigari Es obvio Tiene todo el sentido ¿No? Porque Y luego Eren Por el público Sí De Shinjiki Perdón Está bastante bien Me parece que Shinjiki Lo tiene bien Está bien puesto Ahí Eren No sé Pero bueno Cuando te pones A ver los nominados Y el resto Medioque Es que Eren Te entiendo La tercera temporada Que es donde más Se rompe El personaje ¿No? Pero ya en la cuarta Está No sé Dramático Las pelotas Sobre todo Sobre todo En esta parte Porque fíjate que es de Final Season Parte 1 Y es como que Para mí el quiebre dramático De Eren Es al final de la serie En la parte que todavía No está animada De hecho ¿Cuál era el otro? El rubio que estaba Como protagonista En esta No No, no En esta temporada Reiner Que está con Reiner Reiner es un personaje Que quedaría bien En esta categoría Sí Porque no estamos hablando De Pero no es protagonista Y los nominados A ver Y los nominados son Los primeros tres Por el jurado Tenemos Bueno Shinjigari Como ya nombramos Ayoto De Bondereg Que está muy bien Está bien puesta Y Yotora Yaguchi Que también Es otro personaje Que queda bien Por todo lo que Lo que pasa El tipo por Conseguir su Su sueño De ser artista Plástico ¿No? De Blue Piri Y Sí Exactamente Gracias por corregirme Por el público Tenemos a Eren Tenemos a Reus Great Rat De Mushoku Tensei Y Hiroshi Odokawa Hiroshi Odokawa Me había re Sí No tiene una pija De drama No Nada Es un tipo Curtido Todo lo que se ha hinchado Las pelotas Pero Es el tachero Boludo Que te va a buscar El boliche Y te lleva Los melicos Que este país No da para mal Todo eso Y Rudius Rudius Muy a los primeros capítulos Pero se le va muy rápido Que digamos Sí No me parece Un personaje Dramático Para mí Para mí no Qué sé yo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera En el arco Que terminó Hace poquito En el manga Digamos Que es un arco Doloroso Para él Personalmente Pero tampoco Es dramático Qué sé yo No sé Claro El público Es una porona El pueblo No sabe nada La democracia No sirve No Claramente Esta es la prueba Viviente De que la democracia No sirve Con los militares Esto no pasó Bueno Basta Bueno Siguiente El main comedia El main comedia Protagonista comedia Tenemos a Renge Miyawuchi Renge No no miori Renge Se le dice Renge Renge Y Toki Sakata Gintoki Por el público Que es el protagonista De Gintam Están Están No Están Los dos Están re bien puestos Los dos Están re bien puestos Gintoki Es un cago de risa Te banco más a Renge Que a Gintoki Eso es seguro Pero Es complicado Es complicado Es complicado Pero Lo que pasa Que a mí me gusta Mucho El humor El humor El humor De Dandon Villari Está muy bien Pero el humor De Gintama Está a otro nivel A ver Con Renge Tengo que Te tira Un chiste Cada cierto tiempo No es una comedia Entrante Con quien Te tira Tantos chistes Por segundo Que si Una va a pegar Pero creo que ya Es más Te va a pegar Porque estás cansado No tanto Porque sea bueno De 10 Uno o dos Te vas a reír Pero la otra La que se manda Te va a hacer cagar risa Eso Exacto Tengo bajadas Esperando Todas las temporadas De Gintama Menos el final Que todavía no está En español Lo pude conseguir Todo en español Latino Pero la primera temporada De Gintama Es un meo Yo me meaba De la risa Es buenísimo Muy bueno Muy bien Los nominados Los tres primeros Los nominados Por el jurado Obviamente Renge De Nonon Biori Kinshi Ninomiya De Miikyo Black Company Y Toru De Kobayashi Toru no sé Kinshi está re bien puesto ahí Está muy muy bien puesto No sé Toru me parece Medio No sé si la pondría En tercer puesto Sí No Es un poco más Y yo hubiese votado A Tae Pero porque Tae Zombieland Saga Aguante Me hace cagar Más de risa Claro Son los otros Que están Siendo dominados No los otros Encima Shoko Komi Que hace ahí No tiene nada que hacer No me da gracia Ese personaje Bueno pero pone Pasa que no es protagonista Digamos Pero Como personaje cómico El personaje cómico De Kobizan Estos son los Siempre Siempre son los protagonistas O personajes principales No Siempre Claro Main es protagonista Digamos Main Charakter Es protagonista Entonces Renge es protagonista Renge es protagonista Non-Biori Non-Biori Son cuatro protagonistas Perfecto Ah son cuatro protagonistas Claro No cuenta como un personaje principal Sino cuatro protagonistas Perfecto Ahora Por el jurado Digo por el Por el público Que se nota que está Para la mierda Shintoki primero Segundo Nagatoro Y tercero Komisan Pasamos para el siguiente turno Porque ya no creo Pero uno Z Número dos Z Y número tres Z Vamos Z Z Z Z Ah ¿Cómo sería esto? Supporting Charakter Es personaje secundario Básicamente Los Los ganadores De premio A personajes secundarios Son Por parte del jurado Ryuji Ayakawa De Blue Period Y por parte del público Rui Yerdo Superdia De Mu Yoku Tensei Que era el otro Del que no me acordaba El personaje Lo que pasa es que acá está Como personaje secundario Así pelado Y es cierto que No vi Blue Period Pero Rui Yerdo Es un gran personaje secundario En el sentido De que complementa Muchísimo A los protagonistas Bien No yo no puedo aportar Nada acá Y Bueno Los nomina Ah Respecto A este personaje No lo estaría escuchando Ojo No sé si soy yo O Hola Ahora sí Ahí está Ahí va Sí ¿Personaje habló? De Richard Es que Incluso en el manga En un punto Se te hace Medio olvidable Nada Hubiera puesto otro Personaje De soporte No lo hubiera puesto A él A mí me gustó Mucho Como De alguna forma Es como La figura paterna De Eri Y Y rudios Mientras van Recorriendo En todo En todo El viaje De regreso Digamos Para spoilear Lo menos posible Me parece que Que los complementa Bastante bien Como Figura paterna Hay como Esa cosa De que Él los ayuda Y Ellos Lo ayudan A él Que sé yo Me parece un buen Personaje secundario No sé si para él mejor Claramente Bueno Muy bien No No le veo Merecido al puesto Pero no lo veo mal En las votaciones Digamos ¿Sabés a quién ¿Sabés a quién Habría votado yo Como mejor Personaje secundario? ¿En esta serie? No No en esta serie Sino en general Del año pasado Que me sorprende Que no haya estado acá Eh A Osana Najimi De Comisán Es un personaje secundario Que se come la serie Claro Y bueno Por algo Por algo Lo están Lo están Sí Lo están No Lo están Lo están Lemiliando No Igual Supporting Charakter El personaje De apoyo Creo que ahí Más que entrar No No entra Najimi Entra Tadano Tadano es protagonista Pero Sí Pero es también El apoyo del personaje Principal Es como Tiene los dos puestos Viste Sí No bueno Pero su porting Acá es Secundario Es el curandero Y el atacante El mismo tema Claro Bueno Los tres primeros Según Por el jurado Como dijimos Ryushi El segundo es Gugu De Fumesu No Atae Y bueno Tercero es También Ryuger Superdía Eso por el jurado Por el público Los tres primeros Bueno Fue Ryuger Otosuben De Recero Y Gugu De Fumesu ¿Qué hace? Otosuben No sé No sé Más allá De que tengamos Le rechazo A Recero No Tampoco no No Aparte Superdía Ah bueno Siguiente Mejor elenco Mejor elenco Tenemos Tenemos Los dos O sea Los primeros De cada uno Por el jurado Freeze Basket The Final Por el jurado Y por el Público Mushoku Tensei Acá me parece Que Mushoku Tensei Tiene un buen Elenco No me parece Que sea el mejor De Fruits Basket No puedo hablar Viendo Los nominados Y no Sí Mushoku Tensei Entraría fácil En el 8 Pero no es El primero Ni en pedo No Claro Bien Bien A ver Vemos los nominados Los primeros Tres por el jurado Fueron Freeze Basket Octaxi Octaxi tiene un buen Cast de personajes Muy lindos Icónicos Es la base De la serie Sí Y todos Y todos importan No es que son Ninguno sobre Y Somilan Saga También También Otra serie Que tiene La base De la serie Son sus personajes Exactamente Y por el público Mushoku Tensei Primero Octaxi Segundo Y Yusufu Kaisen Tercero Sí Yusufu Kaisen Tiene un cast Un cast muy lindo Está muy bien puesto No vas a ver A dos iguales No Cada uno Bien marcado Bien marcado Tanto en Y en diseño Y en diseño Y Teniendo los otros Que bueno Red cero Siempre queriendo robar Ahí Y por el jurado ¿Quiénes tenemos? No hay mucho Tampoco Se repiten las series Amigos No bueno Lo que pasa es que Se me están repitiendo Las series Traten de innovar un poco Sí, sí Es votación Lo que estamos viendo Es el resultado Pero es como Se me están repitiendo Las series Como que no existieron Otros animes Pareciera Así que Sigamos con lo siguiente Porque no hay mucho Que decir No Están bien Acá Producción ¿No? Premios de producción Sí Bueno En animación Por parte del jurado Tenemos a Kobayashi Por parte del público Tenemos a Muyoku Tensei Otra vez Todo Están hinchando a la pija Como los mejores Las dos Las dos series Están muy bien animadas Muy bien Kobayashi Tiene una animación Muy muy bonita Yoku Tensei También No creo que haya sido La mejor Lo primero que ha pasado Los primeros capítulos Me acuerdo que estaba Muy bien animado Pero más que animado Creo que se le lleva Más la dirección No tanto La animación Sí Sí, sí, sí Es cierto La animación es muy buena Pero el fuerte Mucho Tensei Está más en la dirección Me parece Sí, sí, sí Bien Bien, bien, bien Bueno Los tres Por el jurado Aparte de Koayashi Y Bonderé Obviamente Porque tiene No solamente explotaron Un montón Sino porque tiene Una animación impresionante Y Sony Boy También Están muy bien puestos Estos dos En general Y por parte Del público Tenemos a Mucho Kotensei Yuzu Kaisen Y Bibi Sí Yuzu Kaisen Tiene sus momentos Tiene sus momentos Animados ahí Increíbles Pero No sé si Entraría Como un segundo Es que Creo que pasa lo mismo Con Musou Kotense Como dije No tanto la animación Sino más bien la dirección Lo que Lo lleva ahí Te lo puedo decir Tanto por Shujutsu Como por Bibi Claro Sí, por momentos Flanquea mucho En animación Pero La dirección es Increíble Porque eso Lo que tiene Bonderé Y Sony Boy Es así Se sigue manteniendo Claro Son doce capítulos Pero se mantiene Bueno No solamente ves Una escena de acción O una escena Puntual Muy bien animada Sino que ves Todo el capítulo Bien animado En general Eso es muy Difícil En general No solamente Dentro de los capítulos Si vos ves Que tenés Los primeros Tres capítulos Muy bien animados Y después como que Baja Y se estanca Allá abajo Y después Los últimos dos capítulos Explotan Es algo que pone Con Kodayashi Si no pasa Por ahí Con Shushu Tukai Se incapaz Pasa Con Wondarek No pasa Seguramente Claramente Wondarek Cada capítulo Es porno A los ojos Es muy lindo Visualmente Y luego Tiene menciones Honorables Que Que son Solamente Extractos Pueden ser Extractos O capítulos De como han animado Que obviamente Tenemos algunos Par de Extractos De One Piece La película De Doraemon La película De Gundam De Hathaway Flash Obviamente La película De Evangelion Y algunos capítulos De Precure Boruto Boruto Por favor Un capítulo Dos capítulos Habría que ver Que onda Esos capítulos Hicimos 189 Y 217 Capaz Que hay Un animador Invitado Claro No es del capítulo 189 Al 217 No Es el 189 Y el 217 Minuto 3,25 A 7 puntos Claro Lo mismo que One Piece Viste Son Son capítulos Algunos Capítulos Pero bueno En fin Arte De fondo Diseño De fondo Puede ser También Tenemos Sony Boy Por el jurado Y Mujoko Tensei Por el público Con el cielo Está todo negro Está todo negro Pero no tiene fondo Sony Boy Lo que tiene Lindo En concepto de fondo Son esos Artes Que ponen Un montón de objetos En uno Como Monogatari Que tiene un montón de objetos En un Rinconado En un lugar Y que se va llenando Tiene mucho Esa idea Es un arte Que solamente En Japón Le encuentran Belleza Viste Pensé que Me ibas a decir Tipo Fondos Con muchísimas cosas Pero tipo Ultra detalladas Tipo Bicicletas una tras otra Y visualmente Se ve hermoso Pero la idea Del concepto Es medio sonso Pero visualmente Es muy atractivo Ahora si Monogatari Tiene un montón De eso Tú lo haces Todo el tiempo Claro Por eso En ese sentido Yo le doy No sé Mujoko Tensei Ustedes tienen que saber Cómo son Los diseños de fondos Mujoko Tensei Tiene un lindo Diseño de fondos Sobre todo Porque Bueno Sobre todo La segunda parte En este viaje De regreso Ellos van viajando Por un montón De lados Entonces Cada Por cada lugar Por el que pasan Te hace por ahí Unas panorámicas Que están muy Que están muy lindas Están muy bien No sé si para el mejor puesto Ya te digo Pero están Están lindas Están muy bien Muy bien En los tres nominados Por el jurado Soniboy Heikei Monogatari Y Mars Red Los otros dos Desconozco al 100% Heikei Monogatari Me la re debo Le tengo unas ganas Y todavía no me puede sentar A ver Lo que pasa es que me quiero sentar Y verla toda entera Y por el público Primero Mujoko Tensei Segundo Yurukam Y tercero Yurukaisen Que ahí no No comparto para nada Yurukam Como dije antes Siempre Lindo Visualmente En otras cosas Que no tanto El diseño del personaje Dentro de mi perspectiva Pero Creo que sí Me sorprende Que haya rankeado Tan bajo En las nominaciones Del jurado Yurukam Porque Pero bueno Tendría que verla En algún momento Yurukam Ya la veré Igual Sí Igual hay que ver Que por ahí En el año Dieron Dieron que hubo Más laburo En un lugar Más de fantasía Que en algo Más realista Son dos conceptos Muy distintos Difícil de lograr Pero creo que Le encontrar más valor A un mundo Ficticio Que uno Que ya tenés Un montón de referencias Por todos lados Bueno En Bueno No voy a decir Los menciones Diseño de personaje Tenemos Por el jurado Soniboy Y por el Público Octaxi Por el Por Soniboy Puedo decir Porque Tiene ese tipo De diseño De anime De los 80 y 90 Esa cosa Que se extrañaba Un poco Viste Que No 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 tanto Más a los anime De hoy en día No tan exagerado En algunos En En la cosa De los pelos O peinados Medio raros Sino Viste Dentro de lo normal Encontraron una belleza Equilibrada Y Octaxi Sí Todos los personajes Son ¿Cómo decirlo? Sí Más allá de único No quería usar la palabra Único Sino como que Personifican muy bien Con el personaje O sea Como que Te das cuenta El tipo de rostro Es lo que es El personaje en sí Más chido en su personalidad Una cosa así Sí Hay otra palabra Pero no me está saliendo Ahora Perdón Y en los nominados Por el jurado Los tres primeros Bueno Soniboy Es Dina Zenon Y Bonderej Los diseños de personaje De Dina Zenon Son preciosos Son increíbles Sí Son lindos Son lindos Así de simple vista Son lindos Es el mismo diseñador De personaje De Grandizer Dina Zenon No lo dije antes Pero Si no queda claro Por las cuatro veces Del título Es la secuela de Dije Grandizer Sí Grandizer Era No sé O dijiste Grandizer No 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 Dije Grandizer Y no es Grandizer Es Gridman Gridman Perdón No Grandizer Son el mismo diseñador De personaje de Gridman Era como Muchos años No era Grandizer Grandizer Y por el jurado Octáximo Yoko Tensei Y Yuzo Kaisan Este Creo que acá Le doy más Un En diseño de personaje ¿No? Un plus Siendo un producto de anime A productos originales Y justamente Sony Boy Y Octessi Son productos originales Que Que más que una adaptación ¿Viste? Porque ya una adaptación Ya tenés el diseño de personaje Y tenés que plasmarlo En el anime Sí Pero bueno No sé si tienen algo Que agregar ustedes Lo mismo Claro Sí Sí No, no El jurado No sé si pondría Wonder Egg En tercero Y Bueno Pero para Nunca Mención mucho El diseño De los personajes Sony Boy Es original Sí Porque Dynasen Y Wonder Egg También Son los Los tres Elegidos por el jurado Son Animes originales Te estuvieron bien ahí Sí, sí, sí Menciones sonoríficas Las pasamos Muy bien Cinematografía Cinematografía Acaso ¿Cómo lo puedo traducir esto? ¿Qué? ¿Cómo puedes traducir? ¿Cinematografía? ¿Mejor montaje? ¿Cómo sería? Mejor montaje Mejor dirección Lo podría decir también El botoncito verde Literalmente te da una descripción De la categoría Muchas gracias ¿Querés leerlo vos? Demo Ya lo tenés ahí abierto Vos trajiste esto Sí, este año En este año Vemos el regreso De la categoría De Cinematografía En estos premios Como una mezcla Entre la composición Y el Como una mezcla Entre las categorías De composición Y storyboarding Y También Incluimos Roles de producción Como diseño de color Que nunca fueron Totalmente representados En estos premios Esa es la definición De la categoría Sí Storyboard Montaje Composición Dirección Fotografía Etcétera ¿No? Muy bien Tenemos Por el Por el jurado Lo ganó Dinan Zenon Y obviamente Y sigue robando Mujoku Tensei Por el público Estas cosas Por ahí me dan Un poquito de bronca Porque a ver Mujoku Tensei Está buena A mí me encanta Está buena Pero no es tan buena ¿Me entiendes? O sea Es linda Pero Está O sea Muy bien No, no, no Ojo La serie Es buenísima Pero no para Estar robando Así como Como roba Como está robando En todas las categorías Porque el promedio Pero no se va A la mierda O sea Hace Las cosas Un poco mejor Que el resto Yo no sé Qué onda Que va a pasar En la próxima temporada Si es que la anima Porque ahí En la próxima temporada Me parece que Me parece que Decae un montón Me parece que Decae un montón O sea Estamos hablando Del arco Escolar Sí Sí Me parece que Decae yo Muchísimo Y no es No solo por la ausencia De cierto personaje El mismo arco Da mucha vuelta Sí Podría haber sido Mucho mejor Pero bueno Perfecto Entonces Los tres ganadores Por el jurado Son The Asceno Soniboy Y Heike Monogatari Puedo entender Lo de Monogatari Porque estamos Hablando De una época ¿Cómo se le dice? De época Sí Es una serie De época Y Y Y de Sony Boy Como yo dije Está lindo verlo En En una tele de tubo Se presta muchísimo Verlo en una tele En una tele de tubo Porque Como que Supieron Reproducir Esas series Viejas ¿Viste? No solamente Me voy a comprar Una tele de tubo 14 pulgadas Para ver Sony Boy Nada más La tenés Con esa De la serie De tubo Pero Pero ¿Por qué Lo traigo siempre? ¿Por qué? Porque Con los animes O sea Obviamente Uno cuando alquilaba Un VHS Un DVD Lo ponía en una TV Tubo O miraba A series En la TV Viste que Tiene otra paleta De colores Sí Son otros Son más vivos Son más fuertes Justamente Con Sony Boy En caja De 20 Por eso En ese sentido Por eso Siempre lo traigo Es una experiencia Es otra experiencia Claro Por el público Como dijimos Mushoku Tensei Luego tenemos A 86 Parte 1 Y Yushu Kaisen ¿Qué era esto? Ah Cinematografía Cinematografía 86 Es una serie De la que Por ahí Se ha hablado poco Y vale la pena Darle un Destacarla Destacarla Digamos Yo Es una serie Que ya te digo Vi el primer capítulo Y dije Esto es una poronga Y la acabé dropeando Y para mi sorpresa Vine un día Pyro Y me dijo No 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 Pero dale una chance A 86 Que sale buena Sale grande Y Tenía razón 86 Es una gran serie Es muy buena serie No es una locura Pero está muy bien Claro Y con Yushu Kaisen Si Puedo decir que si Hay momentos donde El uso de paletas En lo que sería Oscuro Para meter Más o menos Ambientar El terror Está perfecto Pero En los momentos Cuando son de comedia Está bien No se pasan De colores O planos Así como que Exageran Como que Ah esta es una escena De comedia No Es una relación Entre ellos Boludeando un poco Y nada más Claro Y la escena de relación Siempre Cuando quieren poner Un montón de brillos De colores Por todos lados Es un desfile Es lindo Eso era Eso eran los tres De cada uno Eso eran los tres De cada uno Esta es tu categoría Acá te tenés Que lucir Mejor OST Lo ganó Sony Boy Que es rarísimo Lo OST que tiene Que me encanta A mí Tramite mucha Nostalgia Esa falsa nostalgia Y Shingeki A pesar de que Lo eligió El público Tiene un sonro Muy lindo Cambiaron de Cambiaron de Director De compositor Sigue estando Sabuano Como Como productor Viste Está detrás Pero Lo hace otro ¿No? Los tres nominados Por el jurado Sony Boy Shadow House Y Bonderej Sí Son todos muy lindos Están muy bien Estoy viendo los Estoy viendo los otros Y sí Esos tres Una paliza A los otros Y por el público Tenemos a Shingeki Muyoko Tensei Y Bibi Y Qué sé yo El opening El soundtrack De Muyoko Tensei Es muy bueno Ese sí Lo he escuchado Lo he escuchado muchísimo Me encanta escucharlo Para laburar Está muy bien El opening El soundtrack De Muyoko Tensei El opening también Pero el soundtrack En particular Está muy bien De Bibi Funciona Pero tampoco Para que te vuele La cabeza Onda Punto Qué sé yo Tengo que verlos O tengo que escucharlos Sí Tengo que escucharlos Más que verlos Podés verlos Todo lo que quieras Pero no creo que te diga nada Verlos Y no 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 Dentro de mi lógica Funciona de otra manera Este Bueno La siguiente Eterna Sí Mejor Seiyu Exactamente Mejor Seiyu Tenemos a Vanitas Que es Por el jurado Personajes Vanitas Y el Seiyu es Nasuki Hanae Que no sé Qué más hizo Nasuki Hanae Si quieren Buscarlo Y Por el público Coger en Shiger Y Qué sé yo Hanae Hizo a Tanjiro De Este De Ah Més Eh Lo que otra cosa Más hizo De Digimon Tree Eh boludo Qué tristes Personajes Hace Explica un montón De cosas Me da gracia Porque en la parte De nominado No me pones A los seiyus Me pones Los nombres De los personajes Si Le das click Te aparece Tengo que estar buscando Eh bueno Por los nominados Como ya dije Primero por el jurado Por Vanitas Vivi El segundo Por Asuki Tanesaki Y En el tercero Tenemos a Rika Furude De Este ¿Cómo se llama Taseña? ¿Taporonga? ¿Es Hiburashi? Sí Hiburashi Ahí está Muchas gracias De Hiburashi Que Que nace en la voz Yukari Itamura Ahí Yo desconozco No Yo también A estos actores O sea Si Si me hubiese puesto Un momento Yo te lo googleaba De una Y por el público Tenemos a Iron Shager Tenemos a Subaru Nasuki Este Por el dibujo Lo conozco De Recero Que lo hace Yusuke Kobayashi ¿No? Yusuke Kobayashi Sí Ahí bien Y Como Y la forma Que podemos Aportar algo De acá Es Que nos pareció A nosotros La interpretación Que hizo Más allá de eso Medio difícil Compro 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 Ahí me sonó Por Aoyuki Que para Referenciar Para referenciar Lo que Lo que me preguntaste Antes del No-Ko Digamos Kumo-Ko Significa literalmente Chica araña Digamos Porque Kumo es araña Y Ko es de Niña O niño Muy bien Así como Dijo Ojo ¿Qué nos pareció A nosotros Su rol Su manera De actuar ¿No? ¿Cómo no? ¿Qué tanto nos ha llegado? ¿Qué tienen para decir Con estos personajes? Yo no estoy Yo no soy tan sensible A los acting De voice A los acting De voz Si es cierto Que por ejemplo Entre los nominados Me parece que Luis De Vistar Tiene una Gran voz A mi me gustó mucho Y Kumo-Ko Tiene la voz Voz perfecta Para el tipo De personaje Que es También A mi me gustó Mucho Reconozco El Iseca y de la arañita Chicos Es fantástico A mi me gustó Muchísimo Y me parece A mi me costó Mucho Kumo-Ko Porque No podía evitar Si es que La escuché Me decía Esta es Tania Claro Más calmada Tal vez un poco Más exagerada Pero sigue siendo Tania No veo Mucha diferencia De una de otra No sé Es el mismo ¿Segio? Sí, sí Claro O sea Se re nota No es que está tratando Es el mismo Y Con la de Vivi Me pasa Es Eh Alguien quiere una referencia De la de Vivi Es Aña De Spy Family Y yo he escuchado Las dos voces Porque bueno Memes Y todas las boludeces Pues X Eh X Family Lo vas a ver En memes Y Debo decir que sí La CEO hace un buen trabajo En cambio de voces De No me Si no me ponía a googlearlo Ni en pedo Me enteraba Claro Claro Es como muy versátil En sí Vivi Hizo muy buen trabajo Si alguien ya Habrá visto la serie Sabrá que Te hago una pregunta ¿No? El personaje de Vivi ¿Qué transmite? El personaje Peor Nada Nada Pero O sea ¿Cuáles serían Las características Fuertes del personaje? Que es muy alegre Es triste Melancólico Nada Nada Bien Es un androide No tiene emociones Bien Un idol Robot Para así Bien Pero Vos Poco a poco Evolucionando El personaje Y se va notando En la voz Como va evolucionando Como va Aprendiendo ¿No? De las emociones Bien Bien Perfecto Entonces Al principio Tiene un tono Más No robótico En el tono Pero es más secante Por cómo está programada Y con el tiempo Se va desarrollando Un poco más ¿No? Como que Al principio Lo sentís que va Muy Recta En todo lo que dice Poco a poco Vos viendo Cómo se va Soltando Más Y más Y más Todo lo que puedo decir Porque el resto De los personajes No, no, no Está perfecto Porque no querés Tirar spoiler Ni eso Ya con eso Que me dijiste Que era un androide Fue como Eso no lo esperaba Otro spoiler Más que me como Este Por eso lo había Dicho antes Pero bueno Por algo me había Cuidado Te va a olvidar de vuelta No me aprobó Lo voy a aprobó Espera unos meses Este De esto Mira Qué sé yo No he consumido Todos estos animes Luis Como dice Como dice Demo O sea Tiene esa voz Viste Caballero Viste Pero a la vez También Rosa un poco La desesperación Se quiebra mucho Canta Sobre todo Lo que tuvo que padecer El tipo En esta segunda temporada Que Creyó que las sabía todas Pero no Empezó Se dio cuenta de que no Y Y en el momento Que tenía que Ponerse un perfil Con Con la Con la mafia Y después Se rompía En privado Que solamente Un personaje Sabía que le pasaba Eso me encantaba Me sorprende Que no esté Ahí Otto Viste Porque tenía esa voz Media gangosa Muy particular Personaje ¿No? De Bonderej Tenía un Tonito Muy particular De otro anime Y No llegaba A romperte La cabeza No era Era gritón El personaje Pero no te rompía El oído Viste Como otros Pero tenía Tenía ese tono De voz Que A mí Por lo menos Enamora O sea Que ese tono De voz Que me gusta Escuchar Como el De la protagonista De Nanaboon Que creo que era 722 Esta serie De Idols Que ponele Yo la vi toda Solamente por La Seiyu De la protagonista Porque la voz Que tenía Me encanta Me encantaba Escucharla Claro Por eso Era más destacable Era más particular Por eso Me pareció raro Que no esté No sé El resto En un sentido Cuando Ya a esta altura No me parece tanto Así que Cuando hubo Hubo Cuando Mencionabas Lo de la versatilidad Del Seiyu A mí me gusta mucho Del Seiyu De Rudeus Como cambia La voz Cuando aparece Digamos En su forma Adulta Digamos Y en su forma Antigua Reencarnada Digamos Esa versatilidad También Vale la pena Destacar Pero bueno Siguiente La siguiente Es un poquito Más jugosa Mejor opening Hemos tenido Grandes openings La temporada pasada Sí ¿Y qué es esto? Bueno Los mejores openings 2021 Tenemos a Para ¿Qué se evalúa acá? No tengo Ni idea Vamos a chusmear Abrir El cuadrito verde Sí No me lo está abriendo No sé por qué Exactamente Tampoco Estoy apretando Está siendo el repelotudo De esto Sí ¿Qué está evaluando Acá Porque estás evaluando El tema O estás hablando Del opening O estás hablando Porque es el opening De la serie Bueno Ahí está Ahí me abrió Dice En un año Donde la vida No nos ha sido No ha sido amable Con nosotros Opening sequence Blah 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 Raving Perhaps Opening Hemos visto Quizá Los mejores openings De 2017 Blah 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 The final ranking Outcome Desembuch No hay una explicación De qué Porque yo puedo Un opening Lo puedo evaluar Tanto como la música Como videoclip Como está dirigido Como videoclip A la par de la música Y qué tan original es A diferencia De otras series Pero me parece Me parece que es Es un poco En el todo Digamos O sea Música Animación Etcétera Pongamos todo eso Lo que estoy leyendo acá La descripción es Incluso hasta la implementación De los créditos Es como Claro Sí Es importante En general Todo Claro Sí Bien ¿Cuál te pareció Más lindo? Viste Es más fácil Esa forma Pero 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 con un criterio ¿No? Porque Te gustó la serie También te gusta la opening Que te guste la opening Pero no te gusta la serie Eso también funciona Eso puede Sí Eso pasa También puede que te guste La animación Pero ¿Y el ganador Por el jurado? Muy bien Por el jurado Tenemos a Cinderella De Comi-san Y él Y en Oc-taxi Oc-taxi ¿No? Son los temas ¿No? Son los nombres de los temas Y Y los opiniones Mira El El opening de Comi-san Me gusta Tiene buen O sea Los planos que manejan Son todos Ideal para wallpaper Y el de Oc-taxi Sí es Una cosa Hermosa Como video Clique solo Funciona de 20 El tema también Es impresionante Los tres primeros Por el jurado Tenemos Bueno Comi-san Tenemos Somiranzaga Y Gran tema Gran opening Y Senpai-ga Usai Hermoso Esos son los tres primeros Pronominados Por El público Tenemos a Oc-taxi Tenemos al segundo opening De Yuzukaisen Y tenemos el opening De BB ¿Se tenía opening? A la mierda No tengo ni idea Ah Es cierto Que BB Empieza con un opening Diferente Sí Sí Me sorprende Que Que haya rankeado Tan Va No Mirá Ambos Jurado Y público Lo pusieron Quinto A Aino Supreme Que es el opening De Kobayashi A mí me encanta Y me parece La secuencia de opening Me parece preciosa Pero sí es cierto Que Es de Fana Y Es una cantante Muy particular Que no le gusta A todo el mundo Con su Voz chillona Me doy cuenta Las votaciones Porque en ambas Ambas votaciones Están en el quinto puesto Sí Onda Y ellos mismos Se sabían Es raro Verlo como Es la única Que no se mueve Y El Que Y el que quedó Tercero Por parte del Jurado Que es Anoint Samson Wick No solamente La canción Es hermosa Y es una canción Que te Engancha Por el culo Y te saca De cualquier tipo De pozo de presión En el que puedas llegar a estar También la secuencia De opening Está muy linda Y está muy bien animada Me parece que va Muy muy bien Lamento no ver En esta terna El opening De Make you Black company Porque también Es un opening Que Me parece que Por lo menos Debería haber estado Entre los 10 mejores Openings De esta temporada Es un muy buen opening Y el opening Y daten Está muy muy bien Desde lo musical Y desde lo visual Es raro Es raro A mi me gusta Pero es cierto De que no es La gran cosa Desde lo visual Pero está muy bueno También El opening De daten Claro Ya el resto Yo no tengo ni idea No ¿Algo más para agregar? ¿Pasamos para el siguiente? Sí Pasemos para el siguiente Porque iba Iba a comentar algo Sobre el opening De Vision en Tanta y Dan Pero No lo recuerdo No lo tengo Tan fresco Vision en Tanta y Dan Es una serie Que vi En un momento En el que No estaba Para verla Y la terminé Dropeando Ya la voy a retomar En algún momento Mejor ending Mejor ending Tenemos por el jurado El ending De Vistar Y allí Suisei Y Get It Black Por el público ¿No? El segundo ending De Jujutsu Kaisen Que es muy lindo Ambos son lindos Ambos son muy lindos La última vez Que te conté Sobre el ending De Jujutsu Kaisen Me dijiste Bueno Es un rejunte De fotos Solamente más llevado A la actualidad Con las historias De Instagram Y todo eso ¿No? Pero el concepto Está bueno No El concepto Siempre es lindo Traerlo en la mesa Porque es algo Que te transmite Eso de De los buenos momentos Que hemos vivido Y bla 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 El ending De Vistar Yo no lo había visto Hasta el último Los últimos capítulos Porque No sé No quise Estaba muy enganchado Con la serie Y cuando lo vi Ah Que tremendo spoiler Menos que no lo había visto Y bueno Los tres primeros Por el jurado Tenemos el ending De Bueno Vistar De Love Love Superstar Y Looping 3 Parte 6 Se llama Milty Y por el Público Tenemos Shadowhouse Y ReZero Mejores endings Que el ending El ending De Shadowhouse Está muy bien A nivel musical Pero A nivel visual Está flojo Está muy flojo Pero musicalmente Es un Es un tema No hay mucho Que destacar acá No No Y ahora pasamos A lo jugoso Son los premios Principales ¿Querés aportar Algo más Jugoso? Antes Si apenas Me acuerdo De opening Menos Porque Nunca me pongo Escuchar Siguiente Tengo 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 que ponerme Pero Este año Volví a Volví a Volví a armar Una playlist Con openings Y endings Y Los tengo Los escucho seguidos Así que Muchos los tengo Bastante presentes Bueno Premios principales Main Awards Estos son los premios Que valen Estos son Esta es la creme De la creme All premiere Arre de que no Mejor película Por el jurado Y por el público Y por el público ¿Por qué no estaba Evangelion acá? Quiero saber Cuáles son Las otras películas De anime Veamos Y ganaron Estos Por el jurado Los tres primeros Fueron Y por el público Ah y la película De Gundam De Hathaway Y por el público Tenemos Kimesonoyeva Violet Evergarden Y Evangelion En el tercero Lo violento Kimesonoyeva Va del 1 Al 10 Bien Bien Estoy viendo acá Como película ¿No? Yo acabo de evaluar Como película Original No como secuela No como Adaptación Sino como original Calculo que Eiga Daiski Debe ser completamente Sí Solo No debe tener Nada más que eso Sí Cinder No Yoni También Debe ser única Que Tengo que verla Porque me encanta La paleta de colores Que maneja Y yo creo que está bien puesto Como mejor película del año Esta Sin verla Solamente con verla Solamente con ver la tapa Digo bueno Está bien Tengo muchas ganas de verla No sé nada No sé ni qué va Pero como fuera De que sea una adaptación Y como producto original Calculo que debe estar bien Y por el público Bueno Danoki Messi A quién importa A quién importa Pero primero Primero y segundo Yo no puedo creer Cómo a la gente Le gusta tanto Bayer de Evergarden Boludo Yo no entiendo Qué mierda le ven Boludo Por algo Le ponen a un pueblo estudio Yo quiero tener Esa paciencia Que tienen Los fanáticos De Evergarden Boludo Para ver Ultraman Porque si no Te juro Una vez intenté Verlo Evergarden Y me redormí Mal idea Verlo Tratado de ver Desde el celular Relax Mal boludo Si es un embole Yo vi los dos primeros capítulos No hace mucho Me debo la La de Gundam Boludo Me había puesto Verlo una vez Y se cortó la luz Y nunca más La seguí Para mí Para mí fue un Eso Eso es Fue Evergarden Para mí Como película No sé Qué tienen Para opinar ustedes No Nada No mucho Puedo hablar De las que vi A ver Kimetsu Y Heavensville 3 Las dos Son grandes Películas Pero son Grandes Películas De acción Y Entiendo Entiendo Por qué Están Donde Están Entiendo Que no Hayan Ganado Son películas Preciosas Son muy lindas películas Preciosas Pero no dejan De ser Tu película Pochoclera Para ir Y ver Una animación De la concha De su madre Y Nada más Evangelion Por ahí Es otra Historia Evangelion Bueno Ya hablamos Y de todo Lo que significó Pero como Película Me parece Que es una Gran Película Cómo Cierra Todo Cómo Está Pensada Cómo Tiene Una Parte De Paz Y Una Parte De Quilombo Y Eso es Todo lo que Puedo Decir Muy bien Pasamos Para el Siguiente Tenemos Mejor Corto Del Año De una Si puedo hablar Tenemos De ganador Tenemos Hey Cousen Y Tenemos Para el público Hollow Light Alternative Que supongo Que debe ser Esta Hey Cousen Ah Regen Y en pedo La rematabla Por el Jorado Tenemos Hey Cousen Tacano Intersection Y The Naked King Y por el Público Tenemos Hollow Light Alternative Kyoto Animation So So Gen Y Ghost Obviamente Todo esto Disconozco Yo también No me animo a opinar Así que Ojo Hazlo Tuyo En los nominados Unison Tendría que haber ido Primero Este El trabajo Que tiene Unison Me parece Muchísimo Mejor Que Alternative Alternative Es como Un Teaser Al juego Que está Tratando De hacer La compañía Es Técnicamente Todas Las Las VTubers Que trabajan En esa compañía Haciendo Y Viste Bien dirigido Tiene una música Bastante buena Pero no es lo mejor Que ha hecho Y Bueno Si tengo que Que decir Una Es Unison Porque Uno A nivel De música Es increíble Y el nivel De dirección De animación Es increíble O sea De eso El resto No te puedo decir Nada Porque no he visto Nada Estas dos Están fan Por el hecho De que Sovytubers No más Unison Creo que lo había Compartido Acá en el Discord Maybe Estos son Cortos O son videoclips O trailers ¿Qué serían? Yo entiendo Que por Un poco de amor Yo entiendo Claro Yo entiendo Que por short film Se refieren a Corto Tipo Un episodio No serie De corto No Como dije Esto es Alternative Es un Corto Promocional Al juego Creo que Sabes Unison Si es Un Videoclip Yo veo Que me parece Que están Mechados En ambos Tanto Cortos Animados Como Música Claro Bien Ahora tenemos La serie Cortos Animados Así como Como la que Recién Aclaraste Demo Tenemos Yuru no Kuni Por el jurado Y tenemos Starboard Vision Por el público Que hijos de puta Este Yuru no Kuni O sea Los tres primeros Por el jurado Yuru no Kuni Poi Poi Molkar Y Arsti Witch Después tenemos Por El público Tenemos a Star Wars Khabi Asama Y Fate Grand Carnival Fate Grand Carnival Por Dios El público Me está decepcionando De De Abajo Para abajo Sí boludo Que esperaba Yuru no Kuni No la vi Entera Vi Un par De Capítulos Y es Visualmente Preciosa Y musicalmente Un orgasmo Es muy Muy bonita La tengo que terminar De ver Y Acá estoy viendo Artist Witch Que No sé qué onda Pero Tiene pinta Parece interesante Conozco Que es Yuru no Kuni Voy a tener que Ver qué onda Lo único Que puedo Portar de acá Es simplemente Star Wars Después El resto Es como Yuru no Kuni Lo habían Lo habían Puesto Como Tiene la música De Aimer Yo me enteré Por eso Porque La sigo en Youtube Y lo pusieron Habían subido Varios De los videos En su canal De Youtube Y es Increíble Es muy Muy lindo Pero bueno Ya lo tenés Adóntenselo Y véanlo Porque está re Bueno Tenemos anime Del año Y la Oti La última La Oti La Oti El anime Del año Tenemos Por el jurado Sony Boy Y por el público Muyoko Tensei ¿No? Los tres primeros Como dije Sony Boy Por el jurado Heikei Monogatari Y Dina Zenon Esos serían los tres Por el jurado Sí Por el público Los primeros tres son Muyoko Tensei Old Taxi Y Shingeki Part 1 O sea Final Season Part 1 Eh Qué año de mierda Qué año de mierda No 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 encontré Otra variedad Son los mismos Putos diez títulos Repitiéndose una Y otra vez Estoy Y bueno Che Es lo mejor del año Estoy Muy Muy satis No vi Sony Boy Tengo entendido Que es muy buena Eh Pero me parece Que Estoy muy contento De que Dina Zenon Haya hecho podio Por lo menos En el Aote Porque Se lo merece Realmente Es un Es un gran anime Es un gran anime Procedo a llenar Ese bache Con Un poco Con algunas palabras Mientras Alguien se Uh Ojo No Digo Yo pensé que Vivi iba a ser Súper olvidable Pero me alegro saber Que el público Le tiene cariño Porque del jurado Al Público Subió unos cuantos El mismo Público El mismo público Que te defraudó Ahora te está bancando Vivi Viste Malagradecido Es que Yo vivi en su momento Y dije Esto va a ser Reolvidable Es buena Va a ser de esos Animes buenos Que se van a olvidar Al poco tiempo Y ver las votaciones Que Está pegando Onda Le tuvo cariño Al público Me alegra Onda Por lo menos Con años Alguien se va a acordar Yo seguro Lo mismo que siento yo Con Dino Zenon Y bueno Heike Monovatari Está ahí La tengo que ver Le tengo todas las ganas Sony Boy también Pero bueno Ya las veré No tengo Me llama la atención Que no haya habido Ah si Fue la primera Mejor película Perdón Bueno Esos fueron Los únicos premios Que vale la pena ver En la internet Con respecto a anime No tenemos una Academia No hay unos Oscars Que hagan premios De anime No Claro Pero bueno Eh Ya digamos Que está bien Supieron Supieron Separar Público Es lo mejor Se nota Se nota Los criterios De cada uno Es lo mejor Puntualmente Esta premiación Porque una cosa Es que gane A lo Crunchyroll El high Lo popular Ah porque lo vi Porque me gustó Porque uso la remera Y no tener un La segunda temporada Esta Pero no de esta otra Porque no sé Me salió Claro Viste Y poner Primera parte Mientras está en emisión Digamos que Supieron Entender eso Y pudieron Separarlo Y prefiero más Que me vengas Con un criterio Otra visión Antes que decir Está bueno Porque aguante boca Viste Y nada más Y si querés Profundizarte más Por el porqué Simplemente Hace clic en la imagen Y ahí tenés Todo un choclo de texto Del porqué Viste También está En YouTube El vivo Que hicieron En su momento Cuando revelaron Los premios Que es un Vivo Que es como Tres o cuatro horas Me parece Y en cada una Y en cada una De las categorías Habla uno de los jurados Y bueno Y explica Cómo fue El proceso De su sodio Digamos Porque Aparte de votar Solamente los jurados Se juntan Y discuten Entre ellos Y es como El colegio cardenalicio Digamos Se tratan de convencer No Este está bueno Por esto Es más trabajo De lo que hace Crunchyroll Sí Es muchísimo El profesionalismo De una De la otra Boludo Es muchísimo Es más profesional De la otra Y te voy Haciendo el spoiler No en la compañía Aparte Hay muchos jurados Y van variando De categoría En categoría No son En todas las categorías El mismo jurado Está muy bien Es una lástima Que En las comunidades De los jurados No haya No hay nada Parecido Pero bueno Y lo que hay ¿Vio? Tenemos que conformar Con ese directo Super random Sí Ojo Hubo uno Que se puso La camiseta Sí Pero también Tiene su canal De YouTube Viste Mueve Mueve su gente El problema Es que siempre Tenemos Arraigado En las evaluaciones De que me gusta Porque Me identificé Con un personaje Me movió cosas Que sí Es parte Dentro de la evaluación De una serie Pero tenés que ir Más allá De eso Tenés que fijarte El guión La música La dirección De los planos En qué momento Hay un presupuesto Si es Una serie de TV Hasta dónde llegan Si es una película Cuántas libertades Tienen Quién las dirigen Los seiyu mismos Porque por ejemplo Si hay un seiyu Que hizo un buen trabajo En tal serie No creo que haga El mismo Mejor trabajo En otra serie Ahora Si hace otro Mejor trabajo Que la que hizo antes Que te gustaba Y por ahí Decís Che la serie Me parece una cagada Pero lo que hizo Ese tipo Cómo actuó Es impresionante No tiene palabra O cómo escribieron Este guión Tenés que empezar A evaluar todo Y rescatar Algunas cosas Si la serie Es una cagada Al 100% Bueno Es una cagada Pero por ahí Te llevas El soundtrack Te llevas El opening O te llevas O descubrís Algo nuevo O una manera De cómo hacer una serie O una manera De no cómo hacer una serie O sea Hay todo detrás No podés hablar O de hacer un ranking El tomarse un tiempo Para pensar Bueno Esta serie me gusta Me gusta un montón Está buenísima Que se yo Bueno ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me genera Lo que me genera? ¿Por qué me identifico Con tal o cual personaje De esta forma? ¿Por qué me pega Tan así? Que se yo Para mí Ese es El análisis Para mí Ese es un análisis Que hay que hacer Y que veo Que muy poca gente hace Obviamente El análisis técnico Tiene muchísimo Muchísimo valor Pero me parece Que por lo menos Habría que agarrar Y tratar de razonar Por qué nos gusta Lo que nos gusta Aparte Está bueno Como ejercicio Porque terminás No te digo Descubriendo cosas De vos mismo Pero terminás Entendiendo Y teniendo Mucho más Claro Qué es lo que te puede Llegar a gustar O lo que no Qué narrativas Te parecen Más atractivas Qué tipo De animación Te gusta más Y por qué Qué sé yo Por qué Ponele A mí A mí A mí me encantan Las películas De Mamoru Hosoda Y por qué Y bueno Porque la mayoría De las películas De Mamoru Hosoda Tienen Aparte De tener Un estilo De animación Particular El Kagenashi Y toda esa bola La mayoría De las narrativas De Mamoru Hosoda Tienen como tema Central La familia Y las relaciones Entre familias Y eso es algo Que A mí Que a mí Me impacta De manera particular Por Nelly Esa es una de las Conclusiones Que yo saco Entonces bueno Ahí tenés Un motivo Me parece Que por lo menos Ese análisis Hay que hacer Si no Si no Es como dicen ustedes Es Me gusta porque Aguante boca Los anime Los anime Los anime Boca Wars Vamos Boca 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 Para 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 Deco 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 Todo bien Cabeza Este año ¿No tuvimos Boku Nogiro? ¿El 2021 ¿No hubo nada Boku Nogiro? No hubo Ni rankeó Me encanta Perfecto Como debe ser Como tiene que ser Bueno Como tiene que ser Bueno Entonces Revisado los premios Me parece Que podemos dar Por concluido Este Hermoso episodio De este maravilloso Podcast Que hemos dado En llamar De rectal Recuerden que Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Que nos pueden escuchar Y ahora ver En Spotify Nos pueden escuchar También en iTunes En iVox Estamos por todos lados Nos pueden ver En YouTube Nos pueden Seguir En nuestras redes sociales Nos pueden Pueden entrar Al Discord Y sumarse A las charlitas Bonitas Que tenemos Y nada más Saludos Saluden muchachos Y nos vamos Esto fue Un episodio más De Dados Bractal Nosotros nos vamos Pero no sé Antes recordarles que Los queremos De todo corazón Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!